...¿Qué haces Javier? Pues mira aquí buscando un huevito para el próximo programa, para la próxima receta... ...¿Qué vamos a hacer huevos rellenos? Vamos a hacer una ensaladita de lentejas con huevos rellenos... ...¿Qué te parece? Me parece perfecto... ¿Te gusta? Para el próximo programa... Para el próximo programa... ...tale... Hola, soy Juan Antonio Rodríguez Pino... ...soy director comercial de Grinsing y Teredón... ...somos distribuidores oficiales de Orans... ...estamos buscando comerciales para la provincia de Cáceres... ...con don de gente, con buena presencia... ...y si estás interesado envía tu currículum a la dirección que aparece en pantalla. Yo cuando llego a un sitio y se respira arte de buenas personas... ...la verdad que está muy bien porque me inspira confianza. Yo tengo a mi madre enterrada en Cilleros... ...y tengo a mi padre enterrado en Teruel. ¿Dónde acabamos la vida? Da igual, somos de donde queremos ser. Ya estamos aquí, nos estaban esperando... ...arrancamos la semana, es lunes 11 de noviembre... ...y lo hacemos haciéndoles una pregunta... ...¿alguna vez han cogido una flor de un jardín público... ...o han escupido en la vía pública... ...ojo porque eso les puede costar muy caro. Y a los perros también los tenían que poner... ...una buena sanción, ¿eh? ¿A los perros o a los dueños? Bueno, a los dueños. No, no, el perro o el animal no tiene culpa, pero al dueño. Hay muchas ordenanzas que no conocemos... ...lanzar un petardo o llevar los perros sueltos... ...son objeto de multa y les puede costar hasta 750 euros... ...hay que conocer las normas... ...pero el problema es que a veces no las conocemos... ...hoy les vamos a poner las cosas un poquito más cerca... ...y un poquito más fáciles. Y vamos a hablar también del nuevo programa... ...que estrenó el sábado Canal Extremadura... ...la vida a pasar con Raquel Martos... ...un viaje al pasado... ...lleno de nostalgia, de imágenes... ...que ustedes han cedido a esta casa... ...y en el que se habló, entre otras cosas, de adopciones... ...de adopciones en el año 75... ...fíjense si ha llovido tanto... ...ha llovido ya, pero hoy vamos a hablar... ...de las adopciones en el siglo XXI... ...con personas como Rocío... ...Rocío, ¿cuántos años tienes? 28. 28, ¿y siempre has sabido que fuiste adoptada? Siempre, me lo contaron cuando tenía más o menos dos añitos... ...y a partir de ahí, algo normal. Hablaremos con Rocío y hablaremos también... ...con José Francisco... ...que ha sido papá adoptivo hace muy poquitos meses. Sí, hace dos meses aproximadamente. Bueno, le preguntaremos cómo se afronta ese reto... ...y hablaremos también con Alonso... ...que está todavía en la tensa espera. Todavía, todavía estamos. ¿Cuántos años ya? Pues cerca de tres años, ahora en enero. Bueno, pues hablaremos con ellos... ...hablaremos de adopciones... ...y recordaremos los mejores momentos... ...de la vida a pasar. Y ya saben que en este programa... ...nos encanta decir cada día... ...que sí se puede... ...y hoy vamos a hablar de oportunidades. Aunque estoy trabajando duro... ...estoy encantado... ...porque me encargo de tornar... ...sitios tristes... ...en plantas bonitas. Jorge es uno de los 33 emeritenses... ...que tiene trabajo... ...gracias al Centro de Empleo La Encina... ...lleva muchos años trabajando ya... ...y él mismo confiesa... ...que el trabajo es su vida... ...y que gracias a él... ...se siente una persona normal... ...y realmente no es que se sienta... ...es que lo es... ...o lo que hay en las cosas... ...le cuestan un poquito más. Jorge nos dará una lección de vida... ...y también ustedes nos han dado una lección... ...este fin de semana... ...porque hicimos el llamamiento... ...el pasado jueves... ...y han respondido... ...más de 3.000 pacenses... ...los que apoyaron a la familia... ...de Martina... ...el pasado domingo... ...esa niña extremeña... ...que tiene el síndrome RET... ...y que gracias al esfuerzo de sus padres... ...y al de ustedes... ...ha conseguido recaudar... ...nada menos que 15.000 euros más... ...para que se investigue... ...hablaremos con su papá. Y como cada tarde... ...ustedes son los que hacen este programa... ...hoy nos hemos ido... ...a la comarca de La Serena... ...para seguir conociendo historias... ...Sara Bravo... ...¿dónde estamos hoy? Ay Lola, a ver... ...que yo no sé si puedo decirlo... ...creo que mejor os lo digan los vecinos... ...¿no? Venga. A ver, ¿dónde estamos hoy? ¡Cabeza del Buey! En Cabeza del Buey... ...¿cómo lo vamos a pasar esta tarde aquí? ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, porque fíjate Lola... ...hoy tenemos un montón de historias... ...vamos a comer queso de La Serena... ...ya que nos hemos venido aquí... ...tenemos que promocionar... ...el producto estrella... ...de la zona... ...y además... ...tú sabes lo que es lo de... ...mira, lo tengo hasta apuntado... ...Fill Taller... ...seguramente que no tienes ni idea... ...pues esta tarde... ...es un nuevo deporte... ...que va a debutar... ...en nuestro programa... ...así que yo creo Lola... ...que la mejor opción hoy... ...este lunes... ...es quedarse en casa... ...poner la tele... ...y ver el programa... ...por la tarde... ...en unos minutitos... ...Cabeza del Buey... ...bueno y en unos minutitos... ...¿ustedes creen que yo voy a ser capaz de hacer esto? ...es claque... ...y esos son los pies... ...de una extremeña... ...extremeña que está triunfando... ...y que lo va a hacer además... ...dentro de muy poquitos días... ...con el musical Tarzán... ...yo lo voy a intentar... ...nos va a dar una clase práctica... ...y por lo menos aunque no aprenda... ...nos vamos a divertir... ...es lunes, comienza la semana... ...y lo mejor que pueden hacer... ...es encender la tele... ...quedarse ahí... ...y tomarse el café con nosotros... ...que por la tarde está hecho por y para ustedes. 37 minutos pasan de las 5 de la tarde... ...hoy lo ha dicho Sara... ...bueno lo han dicho... ...todos los vecinos de Cabeza del Buey... ...es la localidad que hoy vamos a visitar... ...está limitando ya con Córdoba... ...justo el límite es el río Zújar... ...y después ya está la provincia de Córdoba... ...son 5.400 habitantes... ...con un gentilicio... ...impronunciable de verdad... ...a ver si soy capaz de decirlo bien... ...caputbovenses... ...así se llaman los vecinos de Cabeza del Buey... ...es un pueblo ganadero... ...sus quesos son famosos... ...sus migas, sus gachas... ...y la Virgen de Belén es su patrona... ...celebran muchísimas fiestas... ...entre ellas la Candelaria... ...y el jueves Lardero... ...de su patrimonio destacan las termas romanas... ...y los frescos de su iglesia... ...y de sus ermitas... ...y en una de esas ermitas... ...esta está ahora Sara Bravo... ...rodeada de muchísimos vecinos... ...y no sé... ...bueno no estás en la ermita... ...pero estás cerquita... ...a ver... ...pues Lola fíjate... ...estamos aquí... ...ahora mismo nos hemos... ...eh... ...bueno estamos dentro de lo que es... ...el Hotel Rural Gran Maestres... ...y yo estoy aquí con Carmen... ...que es la gerente... ...muy buenas tardes... ...hala buenas tardes... ...Carmen... ...tú eres la que nos vas a presentar... ...la gastronomía de Cabeza del Buey... ...bueno si... ...mira... ...las migas... ...que es un paladar tradicional... ...con todos sus aderezos... ...sardinas... ...los torrenillos... ...los asados... ...pimiento... ...qué pinta tienen Carmen... ...eso también se hace aquí ¿verdad?... ...en el hotel... ...esto se hace aquí en el hotel... ...pero hay que pedirlo por encargo... ...por ejemplo yo vengo a este hotel maravilloso... ...que vamos a ver dentro de un ratito un poquito... ...y digo a ver quiero unas migas... ...bueno pues... ...sí las migas pues... ...por ejemplo son para dos personas siempre... ...pero si hay para un grupo grande... ...siempre se piden por encargo... ...se piden por encargo... ...y también me estabas diciendo que vemos ahí... ...bueno pues todo lo que podemos echar a las migas... ...a las migas claro... ...porque aquí a las migas por lo que veo... ...no se le echa chorizo ni nada de eso... ...también se le echa... ...hay gente que lo come con chorizo... ...y con aceitunas machadas... ...con aceitunas... ...nunca lo había visto fíjate... ...con fruta, naranja... ...y la granada que ahora la fruta de temporada... ...también se come con migas... ...ay la granada... ...me encanta la granada Carmen... ...pero me han dicho a mí que como te mache con la granada... ...no se quita ¿eso es cierto? ...sí eso dicen pero... ...no sé yo creo que sí se quita... ...con los detergentes... ...yo creo que también... ...con los que hay ahora... ...los productos que hay ahora seguro... ...y este plato de dieta... ...que me lo han puesto a mí en la dieta... ...este plato es el plato estrella de nuestro restaurante... ...son huevos rotos con chorizo... ...con vinagre de módena... ...y también se hacen con pimiento... ...con bacon, con jamón... ...no engorda nada ¿verdad? ...nada, nada, nada... ...las patatas son patatas ecológicas... ...son frescas y... ...están muy buenas... ...y están muy buenas madre mía... ...y luego los postres... ...que veo por aquí también una gran variedad... ...los postres aprovechando... ...la fruta de temporada como he dicho antes... ...que se hace un confitado de membrillo... ...el flan de huevo al horno y eso... ...y el arroz con leche... ...y el arroz con leche... ...ay... ...a mí fíjate no me llama el arroz con leche... ...no... ...pero lo probé un día y dije... ...sabes qué pasa Carmen... ...que yo no quiero probar las cosas... ...porque como me gusta todo... ...ya tengo que añadir cosas a la dieta... ...entonces ya no quiero... ...y bueno el gran producto estrella de la Serena... ...¿cuál es? ...pues el queso... ...el queso vamos a verlo... ...porque fíjate lo que nos tiene preparado aquí... ...Carmen... ...aquí es una variedad de todos los quesos... ...que rico... ...de distintas casas... ...y qué rico... ...están todos buenísimos... ...de pasta dura, de pasta blanda... ...curado, semi curado... ...la torta que está aquí... ...la torta de la Serena que lo tiene ahí un tallito... ...y este que es el curado curado... ...este está buenísimo... ...a mí personalmente es que me encanta ese... ...pero que tiene un sabor fuerte para los que... ...fuerte, fuerte... ...es un sabor fuerte... ...pero está muy bueno... ...bueno a mí me gusta muchísimo de todos... ...todos tienen una pinta... ...a ver yo voy a probar... ...cuál pruebo de los tres... ...es que te gusta el queso... ...a mí me gusta el queso... ...a mí me gusta todo, Carmen... ...ella no tiene problema... ...a ver voy a probar el que está más fuertecito... ...venga a ver cómo está... ...a ver... ...danos envidia... ...está muy bueno eh... ...luego después la torta está buenísima también... ...la torta bueno... ...oye que la torta... ...que me voy a llevar yo una ya para las navidades... ...que Lola me dice que todavía no queda mucho para las navidades... ...pero Lola... ...que ya lo tenemos que ir haciendo nevera para estas navidades... ...y el queso de la Serena no puede faltar... ...el queso de la Serena es muy buenísimo... ...y veo por allí también más cositas... ...vea aquí te enseño... ...yo sigo comiéndome el queso... ...son las sabrositas... ...son patatas... ...todos frutos secos... ...buenísimas también... ...pero es una empresa de aquí... ...de aquí... ...de la localidad... ...de la localidad... ...todo es de la localidad... ...lo que hay aquí ahora mismo... ...oye estupendo... ...porque siempre que tengamos los nenes... ...o las mamás que vayan a comprar la chuchería a sus hijos... ...si vemos que son marcas de Extremadura... ...mejor que mejor... ...que es lo que hay que comprar las marcas extremeñas... ...oye... ...todo lo que nos habéis preparado por aquí también... ...más cositas... ...aquí esta es una padería García Carbo... ...que tiene una variedad muy grande de... ...de dulce... ...supán... ...la tarta de Santiago está muy buena... ...esta es de naranja creo... ...y las perrunillas y los nevaditos y... ...madre, ¿cómo no voy a engordar... ...cómo me voy a ir de aquí sin comer nada más... ...solamente el queso... ...y a ver, ¿esto otro? ...esto es la unión... ...esto es otra panadería... ...y aquí estos productos también son muy buenos... ...bueno, no tengo nada que decir de unos ni de otros... ...son exquisitos... ...y eso que veáis es de cabello de ángel lo que veáis... ...esto es... ...son empanadillas de rellena de cabello de ángel... ...luego aquí las perrunillas... ...los nevaditos... ...ay los nevaditos... ...navida también... ...los polvorones que también están muy buenos... ...Carmen muchísimas gracias por enseñarnos... ...dime... ...pero también aquello es una empresa que ha empezado hace poco... ...es Canal Ajo... ...esos son productos... ...esos los ajos... ...lo envasan y también lo venden pelados... ...productos de la tierra todo... ...Carmen muchísimas gracias por abrirnos este local... ...bueno este local, este hotel, este gran hotel... ...y el aceite... ...el aceite... ...este es el aceite de aquí de Cabeza del Hue... ...que es un aceite buenísimo... ...y tiene mucha variedad de aceite... ...habrá que probarlo... ...habrá que probarlo... ...bueno ahora sí Carmen muchísimas gracias por hacernos... ...bueno pues abrir las puertas de este hotel... ...y sobre todo por prepararnos esta gastronomía... ...que hay que venir a comer aquí y también pues quedarse ¿verdad?... ...disfrutar de las vistas... ...disfrutar de todo... ...disfrutar de las vistas... ...y ahora dónde vamos Carmen muchísimas gracias... ...te dejo por aquí... ...porque fíjate seguimos viendo parte... ...de este gran hotel... ...hotel rural, gran maestre... ...y dónde vamos ahora Miguel Ángel... ...vamos andando, vente conmigo... ...vamos al interior de la ermita... ...fíjate porque esto es un hotel... ...Lola pasa por ahí tú Miguel Ángel... ...es un hotel... ...que por una de las salidas... ...tiene lo que es la ermita... ...de la Virgen de Belén... ...la patrona de Cabeza del Hue... ...fíjate ya hay por aquí gente... ...vienen a rezarle... ...vienen bueno pues a pedirle... ...y está abierto todos los días Miguel Ángel... ...sí, todos los días del año... ...tiene un horario... ...tiene una persona que lo abre... ...y está abierto completamente... ...los 365 días del año... ...y mucha devoción... ...vamos a acercarnos para que podamos ver... ...lo maravillosa que es esta Virgen... ...y lo bonita y sobre todo... ...también en el lugar donde está... ...sí, ten en cuenta que la devoción... ...viene desde el siglo XVII... ...es una romería que se hace desde 1650... ...entonces, hay mucha devoción en Cabeza del Huey... ...a la Virgen de Belén... ...normalmente está abierta... ...porque normalmente viene muchísima gente... ...a eso, hay una cofradía incluso... ...mucha devoción pero porque es muy milagrosa... ...hay mucha gente que cree en ella... ...incluso gente a lo mejor que no es de Cabeza del Huey... ...claro, o sea, en un principio cuando empezó la historia... ...o la advocación de la Virgen de Belén... ...sobre todo era para toda la comarca de La Serena... ...venía gente de toda La Serena... ...y sigue viniendo en la fiesta... ...toda la comarca de La Serena... ...es como una de las grandes vírgenes de La Serena... ...y la gente de Cabeza del Huey... ...los vecinos de aquí... ...que fíjate Lola, ¿cuál es el gentilicio de aquí? Caput Bobenses... ...Caput Bobense... ...Caput Bobense... ...o sea, si no me sale pues... ...casi sanpedreño como para salir... ...carnese, salirme este gentilicio... ...vámonos por aquí porque ellos querían que estuviéramos aquí... ...que viéramos a su Virgen... ...y sobre todo que conociéramos sus costumbres y tradiciones... ...y hoy nos han abierto también para nosotros esta ermita... ...y también nos han dejado, vente por aquí conmigo... ...a Miguel Ángel, ¿dónde te vas? ¿Ya me quieres abandonar? No, no, no... Hombre, digo yo... ...porque también tienes una empresa de turismo... ...sí, a Tutiplan... ...aprovechando los recursos de la zona... ...esto es uno de los grandes recursos de La Serena... ...entre comillas de Cabeza del Huey... ...y aprovechamos un poco todos los recursos... ...te voy a cortar un momento... ...porque yo ahora quiero saludar a toda la gente... ...hola... ...venga, un aplausito, un aplausito... ...que ya estamos aquí... ...vente por aquí... ...Miguel Ángel... ...yo lo que quiero que me digas... ...son los atractivos de esta localidad... ...aparte de este sitio que es impresionante... ...el atractivo patrimonial y artístico... ...pero también tenemos un atractivo... ...sobre todo de lo que es la parte natural... ...se puede hacer parapente... ...se puede hacer escalada en roca... ...pues fíjate... ...que me has dado la entrada para el siguiente Miguel Ángel... ...sí, sí, me has dado la entrada... ...oye, ¿tú has pensado dedicarte a esto de la televisión? ...bueno, algo... ...algo, ¿verdad? ...porque se le da estupendamente bien... ...porque fíjate, me ha dicho... ...aquí se puede hacer parapente... ...y vamos a hacer ahora parapente con Roberto... ...así que te quedo por aquí... ...pero después nos vemos, ¿eh Miguel Ángel? ...que tiene muchas cosas que contarnos... ...pero ahora salimos de esta ermita... ...de esta entrada... ...para venirnos con Roberto... ...que tiene aquí montado un parapente... ...que hoy no podemos volar... ...Roberto, yo que venía con la ilusión de poder volar hoy... ...no, hoy no se puede... ...además es un poquito difícil aquí por los árboles... ...parapente... ...y qué más actividades hacéis en esta asociación... ...que se llama Terraire, ¿no? ...en el Club Deportivo Terraire tenemos tres secciones... ...montañismo, que incluye escalada, orientación y senderismo... ...ciclismo, que hay algunos componentes... ...y parapente... ...y parapente... ...también, los ciclistas también son de esta asociación... ...o sea, aquí deportistas 100%... ...sí, bueno, intentamos hacer lo que se puede... ...oye, ¿qué requisitos tiene que tener el día... ...para que podamos volar con el parapente? ...pues bueno, tiene que haber una velocidad del viento... ...que sea óptima y orientado hacia el despegue... ...y bueno, despegar desde la ladera... ...aquí en la Serena se dan muchos sitios... ...donde se puede hacer, ¿verdad? ...fíjate, Lola, las dimensiones que tiene... ...esta cometa, por así decirlo, ¿no? ...se llama cometa... ...enorme... ...sí, una vela... ...una vela, ¿qué lunes se los tiene? ...12 metros de larga... ...y fíjate, los nenes están ahí puestos... ...para que el aire no se la lleve, ¿verdad? ...claro, claro... ...muy bien, claro que sí... ...y bueno, también a la hora de hacerlo... ...tenemos que ir con un monitor que sepa, ¿verdad? ...tenemos que dar clases de iniciación... ...¿también se da la asociación? ...eh, sí, nosotros promovemos cursos... ...para aprender a volar o para dar vuelos a gente... ...estupendo... ...pues nada, si quieren venir aquí a visitar... ...este paisaje maravilloso, esta localidad estupenda... ...y además quieren hacer deporte o conocerlo a través de las bicicletas... ...o a través del aire... ...ya saben que la asociación Terraire es suya, ¿verdad? ...sí, bueno, somos muchos socios... ...claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias... ...por estar con nosotros, Roberto... ...y ahora antes, Lola, te he dicho a ver qué era lo del Phil Taller... ...Phil Taller, a ver si me ha salido bien, Juan... ...sí, sí... ...fíjate, Juan, dónde me has hecho venirme... ...que cómo se me van a poner los tacones de barro... ...a ver, ahora yo qué, cuando llegue a mi casa, ¿qué le digo a mi madre? ...nada, pues grabarlo, es el terreno que tenemos... ...claro, es el terreno, y el terreno es estupendo... ...porque fíjate qué vistas tan bonitas... ...y esto de Phil Taller, ¿qué es? ...es una modalidad de tiro de carabina de aire comprimido... ...de aire comprimido, y fíjate, allá a lo lejos vemos... ...que está como el objetivo, por así decirlo... ...sí, son siluetas metálicas que dependiendo de las distancias... ...están colocados en la zona de muerte a distintas dimensión... ...y por aquí teníamos a la campeona de España, ¿verdad? ...vente por aquí, que es una chica, oye... ...es que os vamos a dejar atrás, de verdad... ...se tiran las dos modalidades, masculino y femenino... ...y ella fue la campeona de España, a ver qué hay que tener... ...para hacer este deporte... ...eh, mucha práctica... ...y sobre todo, valentía para ponerse un arma así, ¿eh? ...sí, la verdad que sí... ...¿cuándo fuiste la campeona de España? ...2012 y tercera clasificada 2013... ...qué bien, y este año, bueno, este año que va a entrar... ...también competiremos, ¿verdad? ...sí, seguro, ya que hemos empezado... ...mucha puntería también, ¿no, Juan? ...bueno, puntería y mucha práctica, como ha dicho mi compañera... ...y por aquí, fíjate, vemos aquí que están tirando, ¿qué tal, cómo estáis? ...muy bien... ...están viendo en toda Extremadura, ¿eh? ...que estáis ahí como tirando, pero... ...aquí, que caigan, que caigan, para no quedar mal... ...os van a conocer por el cogote, porque como no se os ve la cara... ...a ver, ¿qué vamos a hacer? ...bueno, vamos a ver lo que es la equipación también... ...que las estamos viendo ahí... ...vamos a verla, Juan, que la tenemos por ahí... ...vemos bombonas, ¿para qué? ...porque estas bombonas son para cargar las carabinas... ...llevan un depósito de... ...cargarse de aire, efectivamente... ...y van a entre 200 y 300 julios de potencia... ...madre mía... ...de presión... ...qué velocidad, ¿no? ...mucha precaución también a la hora de hacerlo, ¿verdad? ...sí, sí, sí, hay que tener un control muy exhausto... ...para tener cuidado que no haya... ...no se le tira a nadie... ...bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros... ...por enseñarnos este deporte que hasta ahora por la tarde no había salido... ...muchísima suerte en este nuevo campeonato... ...y ¿sabes bailar sevillana? ...no... ...pues vente conmigo, porque vamos a aprender los dos... ...porque fíjate, Lola, ahora estamos... ...bueno, pues es que aquí no paran las historias... ...vamos a estar ahora con todas estas monadas que nos van a bailar... ...se villana, se llama Entre dos aguas la escuela... ...y Mari es su profesora... ...muy buenas, Mari... ...buenas... ...¿cuánto tiempo llevan bailando? ...pues depende, algunos dos años, otros siete, otros tres... ...según, los más chicos dos años... ...pero son muy pequeñitas, ¿verdad? ...siete años... ...siete añitos, y qué bien lo hacen ya... ...hombre... ...¿pailas en algún sitio? ...bueno, aquí, luego en Zarta, un pueblo que tenemos cerquita... ...que tengo yo otro grupo, que hoy no ha podido venir por ser lunes... ...y luego, pues según por donde nos vayan llamando... ...que sí, verdad que sí... ...hay que sacarse un dedito y sobre todo disfrutar haciendo las cosas... ...sí, sí, sí... ...¿desde cuándo llevas tú enseñando? ...yo, desde hace nueve años... ...¿nueve años? ...o sea que tú eres una experta ya... ...empezó mi hermana enseñando... ...y luego seguí yo y llevamos nueve años... ...nueve añitos bailando y sobre todo, ¿de cuándo enseñándolas? ...desde, pues casi... ...casi... ...o sea, yo empecé a bailar siendo chiquinina... ...y luego ya, pues... ...empezamos aquí a dar clases de modo hobby... ...y luego ya, pues, seguimos, seguimos, seguimos... ...hasta ahora que ha sido algo cotidiano... ...bueno, pues vamos a dejarlas aquí bailando... ...muchísimas gracias, Mari... ...y yo decirlo, hola, que nos vamos ahora al centro cultural... ...de aquí de Cabeza del Buey... ...todo el mundo que nos esté viendo... ...y quiera ser partícipe, como esta señora... ...pues que se vayan para allá... ...porque allí nos queda todavía enseñar... ...muchas cosas de esta localidad... ...que nos va a sorprender, así que no se muevan... ...porque volvemos aquí con los protagonistas de hoy. ...sevillanas a pie de santuario... ...que me ha encantado eso de un hotel al lado del santuario... ...y desde aquí le damos también las gracias... ...al Ayuntamiento de Cabeza del Buey... ...porque ha puesto autobuses a disposición... ...de todos los vecinos... ...para que puedan acompañar a Sara... ...en estas conexiones en directo... ...y eso es de agradecer... ...porque cada día se vuelcan más y más... ...con por la tarde... ...gracias, de verdad... ...luego vamos a volver con más cositas... ...se cambian de ubicación... ...para seguir enseñando más cosas de Cabeza del Buey... ...pero ahora les vamos a demostrar... ...que sí se puede... ...porque nos gusta demostrarlo cada tarde... ...pero sobre todo nos gusta que vengan... ...y que nos lo cuenten... ...y que nos lo cuenten los protagonistas de verdad... ...Marí Ángeles, buenas tardes... ...Jorge y María Dolores... ...Marí Ángeles... ...eh... ...viene del... ...bueno, todos vienen... ...pero en este caso a María Ángeles le toca hablarnos... ...de que es el centro... ...especial de empleo, la encimilación... ...el centro especial de empleo, la encina... ...es una serie de trabajadores... ...que tienen problemas de discapacidad... ...por decirlo de alguna manera... ...de que es física, psíquica y sensorial... ...y... ...todo el mundo que trabaja ahí pues... ...tiene que tener... ...una superación tremenda... ...aunque os parezca mentira... ...eh... ...se trata de... ...de que... ...se hace mucho más de lo que se puede... ...muchas veces para demostrar que sí se puede... ...cuántas personas con algún tipo de discapacidad... ...trabajan gracias al centro especial de empleo, la encina... ...que está en Mérida... ...sí... ...eh... ...33... ...hay 22 ahora mismo en el centro... ...seis están ahora mismo ocupando de parques y jardines... ...tres hay en el centro ocupacional... ...eh... ...uno en... ...en el albergue... ...y otro que está en deporte... ...y los demás... ...los otros 22... ...están en el centro especial de empleo... ...y una de esas 33 personas es Jorge... ...sí... ...Jorge buenas tardes... ...buenas tardes... ...cuántos años tienes... ...37... ...37... ...y llevas trabajando en el centro... ...la encina ¿cuánto tiempo? ...llevo seis años... ...seis años... ...Maria Dolores es su madre... ...¿cómo le ha cambiado la vida a este trabajo?... ...pues la verdad es que bastante ¿no?... ...porque él sale con mucha ilusión de casa... ...se encuentra también... ...aparte de realizado... ...sabiendo que su trabajo es útil... ...a él le encanta... ...porque hoy hemos preparado para tal evento... ...hoy hemos hecho para tal cosa... ...entonces la alegría de salir de casa a un trabajo... ...luego vamos a seguir hablando con Jorge... ...con María Dolores su mamá... ...y con María Ángeles... ...pero nosotros hemos acompañado a otros de los chavales... ...se llama Moisés... ...y Moisés dice exactamente lo mismo que dice Jorge... ...que gracias a este trabajo su vida ha cambiado... ...soy Moisés... ...tengo treinta años... ...soy de Trujillano... ...soy trabajador de biberín y jardinería... ...llego a las siete y media de la mañana... ...lo primero que hago es fichar... ...después busco a María Ángeles... ...para ver los trabajos que tengo que hacer... ...hoy me voy a quedar en el centro... ...voy a apodar los setos que están en la perrera... ...con mi hermano Juan... ...siempre estamos juntos... ...porque lo llevamos muy bien... ...siempre estamos juntos porque lo llevamos muy bien... ...ahora voy a trasplantar una Altea... ...para que crezca una maceta más grande... ...se me olvidaba... ...voy a regar las plantas... ...estoy que no paro... ...voy a cargar las foguetas... ...unas plantas para llevar aventamiento... ...aunque estoy trabajando duro... ...estoy encantado... ...porque me encargo de adornar... ...sitios tristes... ...con plantas bonitas... ...Jorge... ...conoces a Moisés... ...sí, sí, lo conozco... ...¿tu trabajo es parecido al que hace Moisés? ...mi trabajo es parecido... ...o igual... ...ha dicho Moisés al final... ...me encanta porque transformo un sitio triste... ...en un sitio bonito... ...sí, en un sitio bonito... ...hacéis huertos creo también... ...hacemos, llevamos seis colegios... ...también en la de aquí de Mérida... ...y hacemos huertos... ...y cómo te sientes Jorge... ...cuando por la mañana suena el despertador... ...y tienes que ir a trabajar... ...me siento muy contento... ...de coger mi autobús... ...y ir a trabajar... ...esto les ayuda a... ...superar sus barreras... ...y a estar perfectamente integrados... ...y también yo creo que... ...a que los demás les veamos... ...como... ...personas completamente normales... ...que superan sus miedos... ...sus barreras, sus problemas... ...como cualquiera de nosotros... ...eso es lo... ...lo primordial... ...la semana pasada... ...concretamente estuvimos... ...en el colegio... ...en Mérida Augusta... ...en Mérida Augusta... ...que ahora mismo es un colegio con discapacidad... ...y había... ...o sea... ...dos de los chavales... ...que habían estado... ...precisamente ahí en ese colegio... ...y te lo decían ¿no?... ...porque antes era de sordos... ...sordos mundo... ...y te lo decía... ...pues nosotros hemos estado aquí y demás... ...y la relación que tuvieron... ...fíjate que casualidad ¿no?... ...y ahora estamos aquí trabajando... ...o sea es algo... ...para él pues... ...imagínate... ...en el centro... ...especial de empleo... ...encuentran un trabajo... ...pero antes... ...pasan por un centro ocupacional... ...que también se llama La Encina... ...muchos de ellos... ...que es donde reciben la formación... ...sí... ...no necesariamente... ...porque las plazas... ...o sea las... ...las plazas por ejemplo... ...en el año 98 salieron nueve plazas... ...que fueron públicas... ...y se pudo presentar mucha gente... ...pero ellos en concreto... ...entraron en el año 2007... ...que venían del centro... ...del centro ocupacional... ...y sí que es cierto... ...que el centro ocupacional... ...la labor que hace... ...es precisamente como... ...propiamente indica... ...están ocupados... ...y al mismo tiempo aprenden... ...lo que es el viverismo y la... ...se les va dando formación... ...sí... ...Maria Dolores... ...tú como mamá yo le decía a Jorge... ...¿cómo te sientes?... ...me siento muy bien... ...porque me levanto, cojo mi autobús... ...me siento como... ...como uno más... ...en esta sociedad... ...para la familia... ...eso es fundamental... ...pues mira es fundamental... ...y además ahora mientras que estabais hablando... ...lo estaba yo pensando ¿no?... ...que hay algunas veces... ...porque claro ya lo vemos tan normal... ...que ya está integrado... ...pero Jorge uno de sus problemas... ...era la socialización... ...era un chaval que... ...le costaba enormemente... ...relacionarse con los demás... ...bueno pues a través del trabajo... ...de estar con los compañeros... ...es que ha cambiado en eso... ...pues un montón... ...a la hora de socializar... ...ya con él se puede hablar... ...el conseguir que esté aquí sentado... ...hablando con vosotros... ...que sois unos extraños... ...también es un logro... ...todo eso lo ha conseguido el trabajo... ...aparte de que bueno... ...tú sabes... ...en el tiempo que estamos... ...toda persona que tiene un trabajo... ...tiene un tesoro... ...estas personas tienen... ...todavía más problemas... ...o menos oportunidades... ...para poder tener un trabajo... ...pues el que ya lo tenga... ...pues especialmente... ...y después el caso por ejemplo... ...claro yo estoy aquí ¿no?... ...como madre de Jorge... ...el caso de Jorge también es más especial... ...y me supongo que cada familia tendrá... ...un punto especial... ...pero nosotros somos los dos solos... ...no tenemos a nadie más... ...con lo cual cuando yo falte... ...pues para mí... ...cada día que sale a trabajar... ...que no solamente por el hecho del trabajo... ...sino también por su maduración... ...es que Jorge en el trabajo... ...ha madurado un montón... ...como te estoy diciendo... ...eso que dice María Dolores es verdad... ...yo creo que todos los padres... ...que tienen un hijo o una hija... ...con algún tipo de discapacidad... ...tienen ese miedo... ...el día que yo falte... ...entonces cuanto más autónomos sean... ...mucho mejor para ellos... ...para ellos y para todos... ...efectivamente además... ...en el caso de Jorge... ...que es un chaval encantador... ...pues... ...yo que sé... ...la relación con sus compañeros por ejemplo... ...es maravillosa... ...o sea él es... ...yo que sé... ...anima a la gente si hace falta... ...o sea en un momento determinado... ...lo que ha conseguido... ...porque decía ahora mismo María Dolores... ...era un chaval que tenía problemas... ...para relacionarse con los demás... ...y sin embargo ahora es todo lo contrario... ...todo lo contrario... ...es un poco un dinamizador... ...del grupo... ...si hace falta... ...si ve alguno decaído... ...¿qué te pasa ahorita?... ...o sea él... ...él va pues... ...dando ánimos... ...o sea es increíble... ...a mí me encanta que se vea conmigo... ...cuando salimos... ...cuando... ...cuando hacemos trabajo fuera... ...porque la verdad es que... ...es maravilloso... ...Jorge tú sabías esto... ...que tus compañeros te quieren tanto... ...y que la coordinadora... ...habla también de ti... ...sí... ...te sientes mejor... ...es verdad que tú te das cuenta... ...que desde que estás en el centro... ...y desde que trabajas... ...hablas más con la gente... ...eres más simpático... ...sí... ...oye me han dicho... ...muy bien con todo el mundo... ...¿te gustan... ...esas horas que pasas en el trabajo?... ...me encanta... ...me gusta... ...me han dicho que los jardines... ...los tienes preciosos... ...pero que en casa... ...le tienes las plantas a tu madre... ...que da gloria verlas... ...se las riego todos los días yo... ...también tengo un campo... ...que lo hago yo todo... ...corto el césped, podo... ...al final... ...lo más importante... ...es que ha encontrado una motivación... ...algo que de verdad le hace feliz... ...sí... ...Moisés por ejemplo... ...cuando llega por la mañana... ...lo primero... ...bueno que hoy nos toca... ...nos toca afuera... ...porque a Moisés por ejemplo... ...le encanta la maquinaria... ...o sea es que le encanta... ...eso de coger... ...el motosierra... ...lo que sea... ...el caso es que una maquinaria... ...debroza también fuera... ...hemos hecho un... ...con temas de debroce... ...hemos estado bastante tiempo... ...antes del verano casi... ...nos tiramos casi todo el año... ...verdad Jorge... ...y ahora pues estamos... ...con el tema de los huertos... ...que es otro programa que hay... ...con el tema de los críos... ...y está... ...bueno nos vamos ya... ...nos vamos ya... ...espérate hijo... ...que vamos a organizarte un poco... ...que ellos al final tienen... ...tienen una inquietud... ...esa inquietud... ...si si están deseanditos... ...vámonos ya... ...vámonos ya... ...que como llegue tarde... ...qué bonito... ...lo que más me gusta es eso... ...que han encontrado una motivación... ...y que para sus familias... ...que en este caso representa María Dolores... ...es una tranquilidad enorme... ...Jorge me das dos besos... ...porque el verdadero protagonista eres tú... ...de esta entrevista... ...oye ven aquí... ...dime una cosa... ...es verdad que hace unos meses... ...te hubiese dado vergüenza... ...estar aquí conmigo... ...no... ...no... ...dice su madre que sí... ...Jorge muchas gracias... ...enhorabuena... ...y darle un beso muy fuerte... ...a Moisés... ...y a todos tus compañeros... ...vale... ...gracias María Dolores... ...María Ángeles... ...gracias de verdad... ...por estar con nosotros... ...y sobre todo por darle una oportunidad... ...a todos estos chavales que se lo merecen... ...y que ellos son los que nos dan la verdadera lección... ...de que sí se puede... ...Jorge... ...un beso fuerte para todo el grupo de allí... ...pero se lo das... ...le das uno por uno un beso de nuestra parte... ...gracias de verdad... ...nos encanta contar estas historias... ...porque al final son ellos los que de verdad... ...nos dan una lección de que sí se puede... ...y que por muchas barreras que tengamos... ...con ilusión y con motivación... ...se puede conseguir... ...y ahora sí que les vamos a contar una cosa... ...lo contábamos el jueves pasado... ...se acuerdan de Francisco y de Marina... ...los papás de Martina... ...esa niña con el síndrome Rett... ...que venían a pedirnos ayuda... ...para un partido benéfico... ...que se disputaba ayer domingo... ...entre muchos famosos en Badajoz... ...y nos decían... ...son cinco euritos... ...a ver si podemos conseguir que vayan... ...mil personas... ...pues no fueron mil... ...ni dos mil... ...fueron tres mil personas... ...tres mil pacenses... ...a disfrutar de esa mañana... ...ahí estamos viendo a Francisco... ...el padre de Martina... ...Sara Varas... ...que fue la madrina... ...muchos otros famosos... ...como Melania Olivares... ...Pepe Villuela... ...Los Morancos... ...Javier Solí... ...Chique Tete... ...Agustín Bravo... ...muchísimas caras conocidas... ...que fueron... ...a disfrutar este partido... ...y que han conseguido... ...recaudar... ...15 mil euros... ...15 mil euros... ...para que se siga investigando... ...y que para otras familias... ...que tengan una niña... ...con el síndrome Rett... ...lo tengan un poquito... ...más fácil... ...de corazón gracias... ...por todos los que se volcaron... ...y por haber conseguido... ...la emoción de esta familia... ...que lleva dos años y medio luchando... ...y que ya ha conseguido... ...que Martina dé sus primeros pasitos... ...ay qué maravillosa historia... ...gracias de verdad por seguir... ...y por atender la llamada... ...de estos padres... ...nos vamos a ir... ...unos minutitos a publicidad... ...pero no se vayan... ...porque tenemos muchas más cosas... ...que contarles... ...por ejemplo... ...les vamos a preguntar... ...si conocen las ordenanzas municipales... ...y a los perros también... ...los tenían que poner... ...una buena sanción... ...¿a los perros o a los dueños? ...bueno a los dueños... ...no no, el perro o el animal... ...lo tiene culpa... ...pero al dueño... ...pues vamos a hablar de ordenanzas municipales... ...porque no conocerlas... ...le puede salir muy... ...pero que muy caro... ...por ejemplo... ...tirar un cigarrillo... ...a la vía pública... ...o escupir... ...no se muevan... ...que se lo contamos enseguida... ...todos tenemos planes... ...cambiar el coche... ...la reforma pendiente en casa... ...el impulso para el negocio... ...Caja de Extremadura está cerca de ti... ...por eso... ...vamos a ayudarte a realizar tus proyectos... ...y te damos crédito... ...aquí y ahora... ...caja de Extremadura... ...con los pies en la tierra... ...Iberdoex presenta... ...la nueva tarjeta Visa Iberdoex... ...gratis... ...con la que podrás... ...obtener descuentos directos... ...repostando con nosotros... ...pagar con ella donde quieras... ...aplazar tus compras... ...y conseguir puntos... ...para obtener fantásticos regalos... ...solicítala ya en la primera red extremeña... ...de estaciones de servicio... ...Iberdoex... ...damos movimiento a tu vida... ...espectacular lluvia de descuentos... ...en productos de primeras marcas... ...y con la mejor financiación... ...lavadora balayá plus... ...7 kilos mil revoluciones... ...279 euros... ...con Zor Electrodomésticos... ...Hola, mi nombre es Inmaculada Herrera... ...directora delegada de Radio ECA... ...en Badajoz... ...Centro de Educación de Personas Adultas... ...el Ministerio de Hacienda... ...y Administraciones Públicas... ...ha convocado 19 plazas... ...del Cuerpo Superior de Interventores... ...y Auditores del Estado... ...de Acceso Libre... ...los candidatos... ...deben estar en posesión... ...o en condiciones de obtener... ...el título de doctor, licenciado... ...ingeniero, arquitecto o grado... ...al finalizar el plazo de presentación de instancia... ...si estás interesado en participar en el proceso... ...tienes hasta el 18 de noviembre... ...para enviar tu currículum... ...a la página www.060.es... ...o en la web del Ministerio... ...gracias. ¿Es muy habitual esto? ¿Tienes compañeros de clase... ...en la misma situación... ...se tengan que dedicar al campo ahora? Sí, bastante gente, sí. Si no te consideras un inventor... ...¿cuál es la palabra que te definirías? Mejorador. Tienes aquí muchísimos vecinos, ¿no? ¿Podemos decir que aquí hay tomate? Mucho tomate. Básicamente, he dedicado 100% al vino y a la comida. Reporterox, los jueves a las 10 menos 5... ...en Canal Extremadura. Yo cuando llego a un sitio y se respira arte... ...de buenas personas... ...la verdad que está muy bien... ...porque me inspira confianza. ...pero, pero así no, te lo, pero... ...hay que te quiero, que yo te quiero... ...pero, pero así no, te lo... Yo tengo a mi madre enterrada en Cilleros... ...y tengo a mi padre enterrado en Teruel. ¿Dónde acabamos la vida? Da igual, somos de donde queremos ser. Seis y ocho minutos de la tarde y les vamos a recordar... ...seguro que lo vieron porque fue precioso... ...el sábado estrenaba esta casa a la vida pasar... ...a las 10 de la noche... ...el nuevo programa de recuerdos, de nostalgia... ...de imágenes que todos tenemos en la memoria... ...que presenta nuestra compañera Raquel Marto... ...fue un éxito, les damos las gracias por habernos acompañado... ...y trataron historias maravillosas... ...vimos imágenes de los años 60 y 70... ...de cómo era Extremadura, hace 40 años... ...y conocimos también historias preciosas... ...por ejemplo la historia de Tania... ...una niña vietnamita que fue adoptada... ...en el año 75 por una familia extremeña... ...emigrante en Bélgica... ...una historia que nos cautivó... ...y que nos ha hecho plantearnos el tema de hoy... ...de nuestra tertulia, las adopciones... ...porque hay 300 familias ahora mismo... ...en Extremadura que están pendientes de una adopción... ...de eso vamos a hablar con nuestros invitados... ...con José Francisco, papá adoptivo... ...desde hace tres mesecitos... ...Alonso, que está en proceso... ...y con Rocío, que ella es una extremeña adoptada... ...y que nos va a contar su historia... ...yo quiero empezar con Alonso... ...porque Alonso está ahora mismo... ...él y su mujer están en el proceso... ...¿cuánto tiempo lleváis? Pues desde que empezamos todos los trámites... ...en enero ya hará tres años que empezamos... ...tres años de mucho papeleo... ...muchísimo papeleo... ...es papeleo para todos... ...nosotros siempre decimos que... ...la adopción en lugar de una... ...ser padre biológico que vas al ginecólogo... ...aquí vamos al notario a firmar todo... ...porque todo el papeleo que tienes que hacer... ...para mandarlo luego al país... ...en este caso Rusia... ...tiene que pasar todo por notario... ...entonces papel y burocracia... ...un tono. Un embarazo muy largo... Muy largo, demasiado. Llega un momento... ...¿qué es lo más duro? La espera... ...la espera y muchas veces el no saber... ...el no saber lo que te espera... ...lo que hay, cómo va tu expediente... ...cómo va tu proceso... ...si hay adopciones... ...si se dan asignaciones... ...muchas veces no sabes a quién recurrir... ...tenemos una ECAI... ...que son las entidades... ...que se encargan de llevarnos todo el proceso... ...intentas estar en contacto con ellas llamándolas... ...pero hay veces que es muy difícil... ...que te digan algo concreto... ...concreto, es decir... ...pues una lista te toca mañana... ...te toca el mes que viene, te toca... ...no se me te dice... ...espera, espera... ...que ya te llegará tu momento. ¿Vosotros tenéis ya... ...niños asignados? ¿O estáis todavía... ...pendientes de un convenio además? Estamos pendientes de un convenio... ...que ahora lo que nos lleva... ...por la calle de la amargura... ...el convenio este... ...porque a finales de... ...a finales de agosto... ...pues Rusia... ...quiere que todos los países... ...que intenten adoptar en este país... ...tengan un convenio bilateral firmado... ...entre ambos países en materia de adopción... ...en nuestro caso Rusia... ...pues ha planteado una serie de requisitos... ...y España... ...pues intenta que estos requisitos se cumplan... ...para que todas las adopciones que están en curso... ...pues lleguen a buen puerto... ...el día 3 de octubre... ...llegó a Madrid... ...en el Ministerio de Exteriores... ...tuve una reunión... ...con... ...con el Ministerio de aquí... ...con una delegación rusa que vino... ...en la que se llegó a un principio de acuerdo... ...en el que posteriormente esperemos que se materialice... ...en la firma de ambos países... ...pero claro, esto... ...toda la burocracia lleva... ...un montón de tiempo. Es un proceso muy largo... ...José Francisco y muy caro... ...sí... ...depende mucho de los países... ...pero bueno... ...entre unas cosas y otras sí... Vosotros habéis sido papás... ...tu mujer y tú... ...ya está con vosotros a Manuel... ...que ha sido nuestro niño... ...un niño etíope... ...que llegó en septiembre... ...pero habéis estado cuatro años... ...sí, aproximadamente... ...cerca de cuatro años... ...empezamos... ...no sé, ahora mismo en junio del 2011... ...el 11 del 2010... ...creo que fue cuando empezamos... ...y bueno... ...es largo y se hace más largo todavía... ...por la espera de lo que estaba diciendo Alonso... ...un proceso... ...largo... ...un embarazo muy largo. Desde que vosotros le ponéis cara ya a vuestro niño... ...hasta que ha podido estar con vosotros... ...¿cuánto tiempo ha pasado? Cuatro meses. Cuatro meses... ...¿habéis tenido que ir allí a... ...estar con él en Etiopía? No, llegamos... ...o sea, fuimos nada... ...solamente hicimos un viaje... ...llegamos allí... ...nosotros lo vemos... ...eh... ...tenemos el juicio... ...y automáticamente ya... ...te entregan al niño y... ...contigo allí... ...hasta que te puedas venir. ¿En algún momento en estos cuatro años... ...habéis pensado decir... ...mira, lo dejamos ya... ...tiramos la toalla... ...esto es demasiado largo? Hombre... ...no... ...no se te pasa ni por la cabeza... ...lo que pasa es que alguna... ...la ECAI en este caso... ...con ciertos problemas... ...que se puede tener con la ECAI... ...en un momento determinado... ...pues lo piensas... ...y dices mira... ...se acaba... ...vamos a dejarlo porque... ...no puedes... ...o sea, ya no... ...psicológicamente ya no puedes... ...pero no, hay que... ...hay que seguir luchando. Yo creo que es verdad Alonso... ...que muchas veces tenemos la sensación... ...desde fuera... ...quienes no estamos metidos en... ...en todos estos trámites... ...que se exigen demasiadas... ...cosas... ...que a veces hay como... ...demasiadas trabas legales... ...pero es verdad que otras veces... ...que hemos hablado con la Federación de Familias Adoptantes... ...al final es que... ...hay que garantizar... ...la seguridad... ...de esos niños... ...y el que van a estar en una familia... ...que realmente... ...les va a poder dar... ...sobre todo mucho cariño... ...que son los padres verdaderamente volcados... ...y una seguridad económica, educativa... ...sí, sí... ...los procesos... ...el proceso... ...es así porque... ...lo que se le garantiza al niño... ...es eso... ...de que esté en una familia... ...y que se le cuide... ...y que no va a estar... ...que venga aquí a España... ...y que esté peor que en su país. ...hablamos de adopciones internacionales... ...en el caso de las adopciones nacionales... ...¿el proceso puede ser tan... ...tan lento? ...más lento... ...más incluso... ...más lento todavía que... ...es que no es nacional realmente... ...es regional... ...o sea tú optas a un niño... ...en este caso de Extremadura... ...entonces la espera es mucho más larga... ...porque niños en adopciones de Extremadura... ...pues no... ...que no callan mucho... ...entonces por eso la espera... ...es bastante más larga que en internacional. Bueno, no sé si hace 28 años... ...las cosas eran tan complicadas Rocío... ...sí... ...también mis padres... ...de los que se quejaban mucho... ...de la espera... ...también se pegaron un montón de años... ...esperando a que llegase a casa. Rocío, ¿yo con seis añitos? Seis días. ¿Seis días? Con seis días. Con seis días, recién nacida. Yo nací un 31 de julio... ...y me adoptaron un 6 de agosto... ...con seis días. ¿Y tú siempre has sabido...? De siempre... ...a mí me lo dijeron con dos añitos... ...más menos... ...y de siempre ha sido algo normal... ...nunca se ha intentado ocultar... ...porque no es una cosa... ...de la que tengas que ocultar... ...todo lo contrario... ...es algo de lo que... ...te tienes que sentir orgulloso... ...porque ha habido alguien ahí... ...luchando por ti un montón de tiempo. ¿Alguna vez has sentido deseo... ...de conocer a tus padres biológicos? De momento nunca... ...y por ahora... ...me sigue sin picar la curiosidad... ...la verdad... ...quién sabe... ...el día de mañana lo mismo digo... ...pues voy... ...pero por el momento no... ...porque mis padres son mis padres... ...y mi familia es mi familia... ...no hay otro... ...me da igual que le pongas de segunda... ...el apelativo de biológico o de adoptivo... ...eso es secundario. ...tus padres... ...son los que están ahí... ...son los que luchan por ti... ...los que te cuidan... ...los que te aconsejan... ...y los que te riñen... ...eso va todo junto. Voy a seguir hablando con vosotros... ...pero antes les contábamos... ...que el sábado conocíamos... ...en el nuevo programa de Canal Extremadura... ...La Vida a Pasar... ...la historia de Tania... ...una niña vietnamita... ...adoptada por una familia extremeña... ...en el año 75... ...fue muy bonita la historia... ...y fue muy bonito también el reencuentro... ...porque ella tuvo la oportunidad de encontrarse con alguien... ...en el plato de La Vida a Pasar... ...que hacía muchos años que no veía... ...Tania Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes... ...el otro día casi casi que lloramos todos... ...con tu historia. Además que sí. Tania, tú serías seguramente... ...bueno, de las primeras niñas vietnamitas... ...que llega a una familia extremeña. Posiblemente... ...porque estamos hablando del año 74... ...y hace ya bastante... ...que haya habido 38 años. Hoy que hablamos de adopciones... ...y que me gustaría preguntarte... ...nos decía ahora mismo Rocío... ...una de nuestras invitadas... ...que ella lo ha llevado siempre... ...con mucha naturalidad... ...entiendo que en tu caso... ...por tus rasgos físicos... ...tampoco tu familia... ...pudo nunca negarte la evidencia. Claro. De hecho es que desde el primer momento... ...desde minuto cero... ...se trató por naturalidad... ...como una más... ...y nunca ha tenido ningún problema... ...de ningún tipo... ...ni de discriminación, ni de nada... ...o sea, todo muy natural la verdad. Tania, ¿y cómo ha sido esa experiencia... ...de compartir esas imágenes... ...esos recuerdos... ...esas vivencias... ...con todos los espectadores... ...de la vida a pasar? Bueno, en un principio... ...pues un poco como de vergüenza quizás... ...es como desnudarte... ...dante todos los espectadores... ...es como de soñar tu vida... ...y... ...es un poquito chocante... ...pero luego... ...la verdad que bien... ...luego te relaja... ...y de cierto estábamos muy arropadas... ...estábamos muy a gusto en el programa... ...nos ha tenido fenomenal... ...y fue una experiencia... ...la verdad que volvería a repetir... ...sin duda. Oye, y estamos viendo unas imágenes... ...de un reencuentro... ...te vimos muy emocionada... ...15 años... ...sí, Lourdes y yo habíamos coincidido alguna vez... ...pero bueno... ...vernos ven hacía 11 años... ...que no nos veíamos... ...y en 11 años... ...pasan muchas cosas... ...aunque te llamas un contacto... ...vía... ...Facebook o vía... ...en fin, ahora con el Whatsapp y demás... ...pero de vernos nada... ...y ya fue... ...no ya lo viste... ...lo emocionante... ...todo el mundo que lo ha visto... ...dice que ha llorado... ...que se ha emocionado... ...que hay que ver... ...que cuánto tiempo... ...en fin, ya sabes... Lloramos mucho... ...todo sobre todo eso... ...por la emoción... ...por lo bonito que era la historia... ...y para los espectadores... ...que no lo hayan podido ver... ...cuéntanos quién es Lourdes... ...Lourdes... ...pues a día de hoy... ...es mi mejor amiga... ...eh... ...la conocí... ...cuando fui a Barajos a vivir... ...allí por... ...los años 90 aproximadamente... ...y bueno... ...eramos unicados inseparables... ...inseparables... ...desde primer momento... ...por eso te digo... ...que no hubo ninguna traba... ...ni ningún impedimento... ...ni nada... ...por mi rasgo físico... ...todo el mundo me acogió... ...bastante bien... ...la verdad... ...como algo... ...como algo natural... ...como algo normal... ...oye y eras una monada... ...eh... ...porque esas imágenes... ...que vimos... ...dando casi tus primeros pasitos... ...con esa textura... ...de más así de la imagen... ...eras una monada... ...era... ...la verdad que... ...al rever esas imágenes... ...pues claro... ...yo que tengo hijos... ...pues lo primero que se me vino... ...pues mis hijos... ...no de que... ...tienen un poquito de rasgo mía... ...que está muy mezclado... ...pero... ...fue también eso... ...un poco... ...mi emoción como... ...verme a mí... ...y ver casi a mis hijos reflejados ahí... ...¿sabes?... ...Tania... ...muchísimas gracias... ...por haber compartido la historia... ...con todos los espectadores... ...de Canal Extremadura... ...gracias a vosotros... ...gracias... ...por vuestra naturalidad... ...por vuestra simpatía... ...gracias también a tu familia... ...por ese acto de generosidad tan grande... ...que demostraron en el año 75... ...hace ya muchos años... ...y gracias por esas imágenes... ...porque nos han encantado... ...muchas gracias a vosotros... ...espero que el programa tenga mucho éxito... ...la verdad porque se lo merece... ...estamos seguros de que sí... ...además el sábado se estrenó... ...con gran éxito... ...fueron muchos los espectadores... ...que lo siguieron... ...tenía muy buena pinta... ...y desde luego que no decepcionó... ...y el sábado que viene más... ...ya tienes que ser una espectadora incondicional... ...total... ...vía a internet en este caso... ...porque no lo cojo... ...por la televisión normal digamos... ...y bueno... ...espero que tenga mucho éxito... ...y en el futuro pues a ver si tenemos suerte... ...y no cumple alguna cadena de estas nacionales... ...bueno de momento que lo disfrutemos mucho... ...todos los extremeños... ...que para eso... ...para los extremeños está hecho... ...gracias Tania... ...un beso enorme... ...un beso enorme... ...bueno Tania dice... ...lo mismo que has dicho tú... ...que siempre lo has llevado con mucha naturalidad... ...es que es la mejor manera de llevar esto... ...no tiene sentido de que... ...lo ocultes o intenten ocultártelo... ...porque a la larga... ...por una cosa o por otra... ...terminas saliendo a la luz... ...y si lo ocultas lo único que puede hacer es mucho daño... ...quizás en eso han cambiado mucho las cosas ¿no?... ...porque yo creo que hoy en día ya... ...es un tema del que se habla con naturalidad... ...pero hace años... ...se intentaba ocultar cuando una familia... ...adoptaba un niño... ...sí... ...ahora no sé... ...estamos metidos en este mundo que lo vemos natural... ...lo vemos como una cosa más... ...y en vuestro caso... ...bueno en vuestro caso a Manuel... ...que es un niño etíope... ...que tiene unos rasgos distintos... ...os habéis planteado si él... ...algún día os preguntará por su origen... ...por su familia biológica... ...pues a ver se le dice todo lo que se puede... ...y se le informa... ...o sea no hay problema... ...y si quisiera conocerlos... ...porque a veces muchas veces tienen... ...ellos como esa inquietud... ...sí... ...si intentan conocerlo pues se le da... ...todas las posibilidades que estén dentro de nuestra mano... ...o sea le intentaremos... ...informar de todo lo que nosotros conocemos... ...de su historia... ...yo recuerdo cuando era todavía una niña... ...os acordáis de esos libros de la colección Barco de Vapor... ...porque vosotros seréis más o menos de mi quinta... ...había un libro que se llamaba May... ...que era de una niña vietnamita adoptada... ...y me acuerdo que su mamá le decía... ...existen dos mamás... ...una es la mamá del corazón... ...y la otra es la mamá de la barriguita... ...y me parece una forma maravillosa... ...de decir la verdad, la realidad... ...es algo natural que hay que decir... ...yo creo que, como decía Rocío... ...que no se debe ocultar... ...no se debe ocultar y estar en su derecho también de saberlo... ...entonces tienes que, como dice también José Francisco... ...no procurar dentro de los medios... ...cuando llegue el momento... ...si ellos quieren viajar... ...quieren conocer a sus raíces biológicas... ...puedes ponerle todos los medios a su alcance... ...para poder... ...para que ellos lo logren... ...si quieren en ese caso hacerlo. Supongo que en todos estos años de espera... ...uno se plantea todo, ¿no?... ...se plantea incluso eso... ...ese momento cuando tu hijo o tu hija te diga... ...papá, ¿de dónde vengo? ...haces los cursillos... ...antes de que te dan el certificado de donidad... ...y antes de obtener ese certificado de donidad... ...tienes que pasar una serie de cursillos... ...una serie de entrevistas psicológicas... ...entrevistas con la trabajadora social... ...en el que ahí se te plantean un montón de preguntas... ...que tú tienes que intentar resolver... ...que tienes que intentar de la mejor manera, ¿no?... ...para que obtengas ese certificado de donidad... ...que es como el carnet de padres... ...para poder seguir adoptando... ...y todas estas cuestiones que nos estás preguntando... ...se plantean ahí... ...se ponen encima de la mesa... ...para que... ...saber cómo las tienes que hacer... ...de la mejor manera posible. Pues al final yo creo que la clave... ...es lo que ha dicho Rocío... ...naturalidad... ...y ser sincero. Ante todo. A ti te ha ido muy bien... ...por lo que eres una niña muy feliz... ...y adoras a tus padres... ...y no tienes ninguna inquietud por saber... No, por eso... ...no me plantea curiosidad... ...hay mucha gente que te pregunta... ...y no tienes curiosidad... ...no, mi familia es mi familia... ...a mí me es indiferente... ...dónde haya empezado... ...sino dónde acabas... ...qué más da el inicio... ...lo importante es dónde acabas... ...y que... ...te sientas orgulloso de tu familia... ...de la educación que te han dado... ...y de que tú eres una gran persona... ...gracias a ellos. Pues con eso me quiero quedar... ...que al final tus padres son los que te crían... ...los que por la noche están contigo... ...y los que pasan contigo sueño cuando tienes un examen... ...sí. Muchísimas gracias chicos... ...Alonso, suerte... ...ojalá que esa espera y ese convenio... ...ojalá que la próxima entrevista sea con el pequeño... ...ojalá que sí... ...gracias por haber compartido... ...vuestra experiencia con nosotros... ...gracias Rocío... ...nosotros cambiamos de asunto... ...son las 6 y 24 minutos de la tarde... ...y lo hemos dicho al principio del programa... ...conocemos las normas... ...conocemos las ordenanzas municipales... ...alguna vez han arrancado una flor... ...una fruta de un parque público... ...han tirado un petardo... ...o no han recogido la caquita de su perro... ...pues todo eso está multado... ...lo importante... ...es que hay que saberlo. En Cáceres arrancar una flor... ...te puede costar más... ...que comprar un ramo entero. Tirar papeles al suelo es carísimo... ...así que yo siempre a la papelera. Por escribir esto en un árbol... ...te pueden poner 750 euros de multa. Eso lo hacen para sacar dinero y ya está. Pues me parece bien... ...porque como estamos en crisis... ...hay que recoger de dos partes... ...a ver si salimos de esta... ...o qué... ...y a ver si nos educamos... ...estos son zarzas... ...moras... ...¿y dónde la ha sacado? ...de Bérgica... ...ah... ...¿no la ha arrancado usted del parque? ...no, no, 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 no... ...porque arrancarla está multado... ...hombre, está multado... ...estos han venido de Bérgica, perdón... ...tú fumas normalmente... ...cuando vas por la calle, ¿no? ...sí... ...y qué haces con la colilla... ...pues cuando la termino... ...la suelo tirar... ...¿a dónde? ...pues al suelo, sinceramente... ...actualmente... ...¿sabes que multan por eso? ...no, no lo sabía... ...no soy de tirar basura a la calle... ...pero sí, ahora que lo dice tiene razón... ...es que dice que ponen hasta 750 euros... ...te puede caer mucho... ...ya, pero eso a mí me parece una pasada también, ¿no? ...bueno, eso es muy fuerte... ...es que hay cosas... ...que no tiene, vamos... ...yo creo que... ...una colilla, vale... ...que el que fume y la tire... ...pero es que una colilla no te la vas a meter en el bolsillo... ...tendrán que poner cenicero... ...público, en la calle, en la vía pública, no... ...los petardos están completamente prohibidos... ...cantar o gritar en la calle... ...también tiene multa... ...yo donde vivo... ...se pegan muchas voces a ciertas horas de la noche... ...y bueno, tampoco hace nunca nada, o sea que... ...usted no será de pegar muchas voces, ¿no? ...no, hablamos algo alto, pero... ...porque estamos un poco sordos... ...escupir 750 euros de multa... ...lo mismo que orinar en la calle... ...ya, a mi edad ya no, y escupir tampoco... ...sí depende de cómo esté mi vejiga... ...si me quiero estar a explotar, me la juego... ...y qué pasa, que Dios quiera... ...y el que más, el que menos parece la próstata... ...y parece esto... ...y es que no hay un bate aquí en Carvalho... ...y si a uno le entra un apretón, ¿qué hace? ...pues tendría que dar un servicio de un bar... ...que para eso está... ...y a los perros también los tendrían que poner... ...una buena sanción, ¿eh? ...a los perros o a los dueños... ...bueno, a los dueños... ...primero al dueño... ...no, no, el perro o el animal no tiene culpa... ...pero al dueño... ...lo primero, quitarle al animal... ...por una temporada, para castigarlo... ...y además una sanción... ...va por la calle, ¿sabes? ...y sin darte cuenta, pues pisas una caca de esa... ...porque la señora que lleva al perro... ...no la ha recogido... ...y digamos, eso sabe malísimamente... ...tomen nota a todos los dueños de los perros... ...Gordi es un perrito muy bien educado... ...va siempre con su correa... ...y con su bolsita... ...para recoger las necesidades... ...vámonos, Cordi... ...vamos, vamos... ...bueno, la verdad que esto ya se entiende... ...Rafael Camps, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...es verdad lo que dice la señora... ...que pisar los excrementos de un perro... ...da una rabia tremenda... ...pues sí... ...yo creo que cada vez se van recogiendo más... ...pero es verdad que hay muchas cosas... ...que no conocemos... ...por ejemplo, Rafael... ...yo, leyendo hoy sobre esto... ...en Mérida, por ejemplo... ...no se pueden tener más de cinco mamíferos en casa... ...animales... ...animales... ...o sea, no puedes tener más de cinco gatos... ...más de cinco perros... ...de dónde suelen salir todas estas ordenanzas... ...bueno, las ordenanzas, vamos a ver... ...las ordenanzas municipales... ...es la forma en la que el municipio... ...el ayuntamiento... ...organiza la convivencia ciudadana... ...y por propia definición de ordenanza... ...bueno, vienen en la ley de bases de régimen local... ...y vienen siempre de una ley anterior... ...son facultades delegadas... ...o sea, todas las ordenanzas municipales... ...vienen de una legislación anterior... ...estatal o de la comunidad autónoma... ...que viene desarrollada punto por punto... ...en las ordenanzas municipales... ...se aprueban... ...o sea, que luego ya cada municipio... ...cada localidad... ...puede interpretar esa ley... ...de una forma o de otra... ...efectivamente... ...y se aprueban en el... ...casi también por definición... ...se aprueban en el pleno del ayuntamiento... ...por lo tanto, han sido acordadas... ...por los concejales y el alcalde... ...que han sido elegidos por todos los ciudadanos. Rafael, y normalmente suelen tener su origen... ...en alguna queja ciudadana... ...porque por ejemplo, esto de que en Mérida... ...no se puedan traer más de cinco animales... ...mamíferos... ...probablemente venga de que... ...alguna comunidad de vecinos se ha quejado... ...de algún vecino que tenía... ...ocho perros, o diez perros... ...o quince gatos. Bueno, vamos a ver... ...la ordenanza municipal de Mérida... ...que regula la convivencia ciudadana... ...viene de 1985... ...no es una cosa nueva... ...y concretamente el tema de más de cinco mamíferos... ...es que yo creo que hay que poner un coto... ...igual que es mayor de edad... ...a partir de los 18... ...y bueno, y con 17... ...y 11 meses... ...y 29 días... ...no, mira... ...eres mayor con 18... ...yo creo que ya más de cinco mamíferos... ...ya es una granja, ¿no? Hay otras, por ejemplo... ...en Plasencia... ...hay una ordenanza municipal... ...que prohíbe... ...trabajar en la calle... ...entre las dos y las cuatro de la tarde... ...ah, por la siesta será, ¿no? ...en verano... ...entiendo que será por la siesta, claro... ...claro, por el ruido... ...pero te quería decir que... ...que lo que está prohibido en general... ...por normas sanitarias... ...y además desde hace muchos años... ...es tener granjas... ...o tener acumulación de animales... ...dentro de las ciudades... ...por razones sanitarias... ...entonces, dice, bueno... ...tener más de cinco mamíferos... ...dicho sí, suena como... ...como cursi, como muy fino, ¿no? ...en definitiva, lo que tú no puedes es tener... ...cinco mulas, o cinco vacas... ...o cinco ovejas... ...no puedes montar una granja dentro de... ...por cuestiones sanitarias... ...dentro de la ciudad, ¿no? ...porque olería el estiércol... ...bueno, el problema de alimentar... ...de residuos... ...Rafael, hay una ordenanza... ...en muchas ciudades extremeñas... ...y que además suscitó en su día... ...mucha polémica, lo de tender la ropa... ...una imagen tan extremeña... ...como tender la ropa en el balcón... ...que se viese desde la calle... ...hay ciudades donde está prohibido... ...sí, sí, incluso en Mérida... ...está prohibido también, sí... ...está prohibido tender la ropa... ...por cuestiones estéticas... ...por cuestiones estéticas... ...sí, yo creo que por cuestiones estéticas... ...no sé si habrá alguna razón más... ...pero en principio es por cuestiones estéticas... ...y a veces, por ejemplo, se hace la vista gorda... ...porque nos ha sorprendido, por ejemplo... ...en lo de tirar petardos... ...que está sancionado con hasta 750 euros... ...sí, porque es leve, las infracciones leves... ...son hasta 750 euros... ...pero y en Navidad se hará un poquito la vista gorda... ...se hará un poquito la vista, efectivamente... ...yo venía pensando en lo que comentaba Issa... ...a lo largo del programa... ...el tema por ejemplo de arrancar flores... ...vamos a ver... ...una cosa es que te saltes a un jardín... ...uno o varios gamberros o gamberras... ...y se dediquen a arrasar con el jardín... ...y otra cosa es que tú pases, coges una flor... ...te vea un policía local y te diga... ...oiga usted, por favor, deje las flores... ...supongo que, por ejemplo, la ordenanza concreta... ...de la que estamos hablando de respetar los parques y jardines... ...pues prohíbe talar árboles... ...arrancarles la corteza, arrancar las flores... ...matar pájaros, matar animales que haya por la ciudad... ...que te digo yo, coger una escopeta de balines... ...o liarte con las palomas, o liarte con los gatos... ...una cosa es que cojas una flor... ...como ha cogido usted una flor 750 euros... ...bueno, muchas entran dentro del sentido común... ...lo importante es conocerla... ...te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros... ...Rafael, algunas ordenanzas nos sorprenden... ...y otras son de sentido común... ...pero lo que sí está claro es que hay que conocerlas... ...vamos a... ...seguiremos hablando de este tema... ...porque seguro que hay ordenanzas que nos siguen sorprendiendo... ...pero ahora vamos a volver con Sara... ...porque antes la hemos dejado... ...al pie de esa ermita con la Virgen de Belén... ...pero creo que se ha cambiado... ...Sara Bravo, míralo... ...ahora dónde estás... ...Hola, Lola... ...pues ahora estoy en el centro escultural de aquí... ...de la localidad de Cabeza del Buey... ...quiero decir que hay muchas personas... ...que no han podido estar físicamente... ...pero que han querido dejar patente... ...lo que saben hacer... ...y bueno, pues manualidades... ...también bueno, pues gente que ha querido traer sus esculturas... ...aquí también un señor que se llama Jacinto Blanco... ...que es un carpintero de aquí de la localidad... ...también ha querido dejar patente... ...y sobre todo, fíjate, un señor... ...que se llama Alfredo Sevillano Centeno... ...bueno, pues dicen que tiene una gran hemeroteca... ...también ha querido estar aquí con nosotros... ...de una forma u otra... ...en este sentido, bueno, pues trayendo... ...parte de esa hemeroteca taurina... ...pero no estoy sola... ...porque a ver, que pasen con los que estoy acompañada... ...que vienen ya por ahí, fíjate, Lola... ...que vienen vestidos de una forma muy curiosa... ...cada uno trae un traje diferente... ...y yo a José Antonio le voy a pedir... ...que se venga por aquí... ...qué guapo vienes... ...qué guapo de que vienes vestido... ...pues yo traigo el traje típico de la comarca La Serena... ...el traje de gala... ...el traje de gala de aquí, de La Serena... ...pero no es el único que hay aquí esta tarde... ...no, esta tarde hemos traído casi todo el vestuario... ...de la Asociación Cultural Barbuquejo... ...para que podáis verle... ...y como ve, tenemos distintos trajes... ...es una asociación barbuquejo... ...así se llama, ¿no? ...amigo José Antonio... ...a ver, me han comentado que hay una que se llama Nerea... ...a ver, ¿dónde está Nerea? ...que se venga por aquí... ...vente por aquí Nerea, qué guapa estás... ...muchas gracias... ...a ver Nerea, ¿qué traje es el tuyo? ...pues llevo un traje típico de Don Benito... ...de Don Benito... ...pero tú eres de Don Benito o eres de Cabeza del Buey... ...no, no, soy de Quintana de la Serena... ...de Quintana de la Serena, buen pueblo también Nerea... ...muy bonita... ...vienes muy guapa, dátese una vueltecilla para que te veamos... ...oye Lola, hoy sí que vamos a saber... ...cuál es la diferencia entre un pueblo y otro... ...porque muchas veces vamos a un pueblo... ...nos enseñan el típico y para recordar el otro decimos... ...pues era parecido... ...pues aquí vamos a ver la diferencia... ...a ver, ¿otra chica quién era que nos iba? Sonia, a ver Sonia, que se venga por aquí... ...mira, qué guapa, de largo además... ...Sonia, ¿qué traje llevas tú? Típico... ...ay, que se pone nerviosa... ...típico de Cáceres... ...de Cáceres... ...de Cacereña... ...y vas estupenda... ...a ver, date esa vuelta... ...y con peineta y todo... ...con peineta y además falda larga... ...Sonia... ...y mantón de Manila... ...vas muy guapa... ...gracias... ...vas guapísima, dame un beso... ...Sonia, guapetona... ...ponte por allí... ...y ahora quién va a ser el que nos va a enseñar... ...el otro traje... ...pues en nuestro armario también... ...encontrarás el traje de Cabeza Bellosa... ...que le lleva a Eva... ...Eva, a ver... ...Eva, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? ...Eva, el traje que yo no lo había visto nunca... ...en concreto, Cabeza Bellosa... ...sí, es el traje de Cabeza Bellosa... ...y un poco lo peculiar que tiene... ...que tiene un corte salmantino... ...está la falda abierta por atrás... ...pero así puedo... ...ay, es verdad... ...ay, pero claro... ...llevamos el... ...porque cuando ha dicho la lleva abierta... ...digo, uh... ...no, no, anda que no llevamos capa... ...oye, exacto... ...no, no... ...llevamos muchas capas... ...dime, dime... ...no lleva ni pañuelo... ...así que... ...no lleva... ...ni pañuelo ni cortiño... ...lleva como una especie de... ...pañueleta de fieltro también... ...sí, sí, fíjate que me estaba comentando Lola... ...que no lleváis lo que es el mantón... ...ni lleváis, lleváis como una especie de... ...llevamos la clavellina esta... ...y luego debajo llevamos otra... ...si puedo enseñarla un poco... ...que está con las puntillas blanca... ...y luego la camisa negra... ...es así... ...por lo que veo esta asociación también... ...bueno, pues... ...lo que queréis es conservar... ...las tradiciones de toda Extremadura... ...y aparte, bueno, parte de la Serena... ...por supuesto que sí, esa es nuestra... ...nuestra principal labor... ...y para ello pues también tenemos una escuela de... ...de baile con personas... ...con... ...perdón, con un grupo infantil... ...que esta noche, esta tarde... ...lo que nos traen es el grupo... ...es el traje típico de... ...de segadora de... ...que están ahí, son ellas... ...de cabeza del buey, fíjate otro traje... ...y cómo lo hacéis... ...porque yo sé que además... ...vosotros actuáis... ...lo que pasa es que hoy no ha podido ser cantáis... ...porque no ha podido ser... ...bueno, pues porque una de las que toca la bandurria... ...pues se ha puesto malita... ...aquí le mandamos un saludo y un besazo... ...a Pérez... ...a Peri, a Peri, un beso... ...peri, que te has puesto mala este día... ...aunque espero que no sea porque te diera vergüenza... ...no, no creo... ...porque además ya trabajan los medios de comunicación... ...ah, pues entonces será... ...será porque se ha puesto mala... ...de aquí un besazo para que te recuperes... ...y bueno, ¿cómo lo hacéis cuando cantáis? ¿Os ponéis todos un traje diferente? Bueno, también depende un poco... ...de cómo organicemos la actuación... ...pero aparte de hacer una actuación de baile... ...no solamente hacemos eso... ...también nos dedicamos... ...a recuperar tradiciones... ...en este tiempo... ...alrededor de 14 años que tiene la agrupación... ...hemos recuperado fiestas como la Cruz de Mayo... ...que estaba totalmente perdida... ...la fiesta tradicional de las gachas... ...la fiesta de los santos... ...y también tenemos un curso... ...en el que intentamos recuperar palabras antiguas... ...es un curso como más de investigación tradicional... ...y nos dejamos de seguir trabajando y haciendo cosas... ...no solamente nos dedicamos a bailar. ...pues me encanta vuestra asociación... ...porque además de pasarlo bien de bailar... ...también conserváis lo nuestro... ...nuestras raíces que son nuestras tradiciones... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias a todos... ...un aplauso para vosotros... ...que sois estupendos... ...muchas gracias... ...y bueno y ahora... ...fíjate que monas están y que guapas... ...te han puesto esta tarde... ...mira algún día... ...cuando vayamos a algún pueblo... ...Lola... ...voy a pedir yo un traje también para tomármelo yo... ...a ver qué tal me sienta... ...claro... ...para yo meterme también en el papel de vecino de las localidades... ...¿tú no tienes un traje típico de tu pueblo? ...pues no lo tengo... ...pero me lo voy a hacer, fíjate... ...pues yo te dejo el mío... ...me lo voy a hacer... ...¿me lo dejas? ...pues un día... ...mira, trato hecho... ...un día... ...te dejo el traje si te lo pones para un directo... ...te lo prometo... ...te dejo el traje de pastora de mi pueblo... ...con el aderezo y todo... ...di el día que te lo dejo... ...venga, el día que me lo vas a dejar va a ser este viernes... ...¿qué te parece? ...venga... ...este viernes me lo pongo... ...y con toda esta gente maravillosa... ...muy buena... ...digo que están dormidos Lola... ...que están dormidos... ...que no, que no... ...que siguen aquí... ...en cabeza del buey en su tierra... ...guay, guay... ...y fíjate... ...todas las niñas de gimnasia rítmica... ...Ester es la profesora... ...nos van a hacer una pequeña exhibición... ...de lo que pueden llegar... ...hacer... ...estamos viendo a Esther... ...el saludo... ...yo le voy a pedir a Esther... ...que se baja aquí conmigo... ...si puede ser... ...Ester... ...venga... ...no me das con el micro... ...a ver, están... ...van a hacer ahora mismo... ...como un pequeño ensayo... ...Ester, gimnasia rítmica... ...¿desde cuándo? Sí, llevan un añito... ...son relativamente nuevas... ...pero vamos... ...no hemos llegado a competir... ...en plan nivel ni demás... ...pero bueno, ya están aprendiendo un montón... ...y están súper contentas... ...tengo niños... ...¿también niños? ...que no... ...hombre, para nada... ...porque... ...yo le hago la gimnasia rítmica... ...muy recreativa... ...con muchos juegos... ...para que aprendan... ...ganen flexibilidad... ...pero no... ...porque una niña... ...no se me abra de pierna... ...o un niño no me se pasa del puente... ...no viene a mis clases... ...a mí me da lo mismo... ...oye, porque la electricidad... ...emás se... ...se adquiere... ...sí, claro... ...hay que trabajarla... ...pero hay alguna niña... ...que de siempre... ...que tiene muchas... ...y no hace parte que la trabaje tanto... ...pero vamos... ...normalmente hay que trabajarla, claro... ...bueno es que... ...lola yo no sé tú... ...pero esto de abrirte de pierna... ...mira... ...voy a intentarlo... ...voy a intentarlo... ...la falda no... ...claro... ...no pues el problema no es la falda... ...sí, ábrete, ábrete... ...el problema no es la falda... ...pues así yo... ...madre mía... ...así... ...bueno muy bien, Sara... ...es que tú con los tacones y todo... ...sí, ahora el problema... ...lola, ahora el problema van a ser los tacones y la falda... ...jajajaja... ...que no dime... ...bueno, nada... ...que contenta que estás empezando y demás... ...y a ver si alguna se hace famosa... ...oy, famosa no... ...sobre todo que compitan y que llegan muy alto... ...claro... ...lo que pasa es que estamos poco a poco... ...todavía no llegan a competir... ...porque tienen que aprender mucho... ...pero bueno... ...bueno, con el trabajo... ...con la constancia... ...y sobre todo con la ilusión... ...se puede llegar a donde quiera estés... ...sí, sí, seguro... ...sigue con tu trabajo que es maravilloso... ...y además tengo que agradecerte que estés aquí... ...porque sé que tenías que trabajar... ...y has aguantado para enseñar lo que haces... ...yo te lo agradezco muchísimo... ...ahora si quieres ya se puede marchar... ...voy a pedirlas que se marchen... ...porque yo voy a subir al escenario... ...porque fíjate a mí me gusta más un sarao... ...porque yo ahora me subo y fíjate... ...ahora sí que soy como presentadora... ...pues de un acto importante... ...estoy aquí... ...muy buenas... ...hola... ...hoy... ...hoy, hoy, hoy, qué entrada... ...vámonos por allí, vámonos por allí... ...y yo voy a pedir que bajen la música... ...muy bien Antonio... ...lo estás haciendo esta tarde estupendamente bien Antonio... ...el de sonido que nos lo has dejado hoy el ayuntamiento... ...para que hagamos con él lo que queramos... ...y ahora sí voy a presentar a quién... ...a la Escuela Flamenca... ...que entre, claro que sí... ...un aplauso... ...mira toda la gente que hay, qué maravilla... ...bueno, bueno, bueno... ...el poder de convocatoria que tiene Sara, ¿eh? ...sí, sí, fíjate... ...y la gente que está... ...sobre todo poder de convocatoria... ...no, sino la gente que quiere enseñar lo que saben hacer... ...yo le voy a pedir que pongan la música... ...para que podamos ver este baile... ...yo voy a estar con Pablo... ...que es el profesor de esta Escuela de la Universidad Popular... ...muy bueno... ...muy bien, buenas... ...flamenquito... ...un poquito sí, que toca, ¿no? ...además de que es lo que... ...lo que se lleva ahora... ...el flamenquito... ...ellas están bailando ahora mismo un trocito... ...la verdad que nos ha dado poco tiempo de prepararlo... ...porque han hecho nada más que iniciar el curso... ...y bueno, están preparando un poquito por alegría... ...y bueno, pues ahí lo estáis viendo un poquito... ...de lo que están haciendo... ...durante todos los lunes... ...cuando vengo aquí a enseñarles un poquito de flamenco... ...qué bonito... ...sí, la verdad que sí... ...sabe lo que pregunto yo siempre Pablo... ...me fijo mucho en las manos... ...cuando una persona sabe bailar flamenco... ...sabe mover muy bien las manos... ...por supuesto, lo esencial... ...y sobre todo en la mujer... ...en la mujer que es de cintura para arriba... ...es donde más... ...debes de darle el estilo español... ...y la elegancia de las españolas, claro está... ...bueno, pues con esa elegancia nos vamos a quedar... ...volvemos con vosotros... ...con la escuela flamenca, vamos a ver más bailes... ...y vamos a disfrutar mucho más Lola, así que... ...que no se mueva nadie, que volvemos aquí en Cabezas del Hueso... ...con la elegancia que nos llega... ...como mueven esas manos, como ha dicho Sara... ...el flamenco que nos llega en directo desde Cabeza del Buey... ...nos quedamos de momento... ...pero luego vamos a seguir conociendo... ...a los vecinos de esta localidad... ...porque seguro que Sara tiene más sorpresas... ...y el plato fuerte, todavía nos queda... ...pero ahora vamos a conocer... ...a Antonio Fuentes y a dos de sus chicos... ...vienen de Montijo, del Club Deportivo Montijo... ...buenas tardes, Antonio, ¿quién te iba a decir a ti... ...que el mejor martillista de la historia de España... ...iba a salir de tu club? Pues eso era impensable... ...yo creo que nadie se lo imaginaba... ...y nosotros menos aún... ...pero hemos tenido la suerte, nos ha tocado... ...y ahí estamos disfrutándolo a tope. ¿Cuánto tiempo hace ya que tú dices... ...bueno, que tú no tenías ni idea... ...del lanzamiento de martillo... ...y un buen día dices, yo voy a aprender esto? Esto fue una cosa muy curiosa... ...porque cuando uno es atleta... ...y deja de ser ya el atleta con los años... ...tienes también la inquietud de entrenar a chavales... ...y entonces bueno, quieres hacer lo que tú has hecho toda la vida... ...correr... ...pero lanzar... ...yo era una cosa que ni me lo imaginaba... ...y un día... ...por casualidad mi hija corría a la pequeñita Ana... ...y para correr como que no... ...como que no la veía yo. Ella no tiene, a lo mejor una condición física para correr. No, yo no la veía... ...entonces le propuse lanzar... ...y bendita la hora en que dijo que vamos a lanzar... ...porque resultado de ello tenemos... ...bueno, experiencia con estos chavalitos y con lo que tenemos. Tenéis un club ya con 13 deportistas ahora mismo... ...tenéis a Javier Cienfuegos que ha salido de vuestra escuela... ...y tienen un profesor... ...a mí lo que me alucina de ti Antonio... ...es que él lo reconoce y dice... ...yo no tenía ni idea, yo me compré un libro... ...para aprender la técnica... ...me puse a ver vídeos... ...y ahora entrenas a los mejores. Sí, sí, mi mujer me decía que se me había ido la cabeza... ...cuando me veía entrenar en el salón... ...allí haciendo aquellos movimientos tan raros... ...que ni yo sabía lo que estaba haciendo... ...en base a un libro que ni entendía... ...y que poco a poco pues me fui metiendo en el papel... ...de los grandes lanzadores de martillo... ...a base de adquirir conocimiento de la gente... ...que me quiso enseñar, que hubo entrenadores nacionales... ...que vieron que yo quería aprender... ...y ellos pues se motivaron y dijeron... ...te vamos a enseñar lo que nosotros sabemos... ...y gracias a eso hoy tengo lo que tengo... ...una escuela de lanzadores que es maravillosa. Lanzadores como Jorge y Natalia... ...¿lo he dicho bien? Sí, sí. Sí. Natalia, tú tienes 15 años... ...y hace cuánto tiempo que empezaste? Cosa de 3 años... ...es que habla un poquito más alto que no te digo... ...3 años, 3 años... ...y cuánto peso eres capaz de lanzar ya? Con 3 kilos la reglamentaria. ¿Y tú tuviste siempre claro que te gustaba esto o dijiste... ...voy a probar? No, no, yo empecé corriendo... ...y un día Antonio me dijo que si quería probar martillo... ...y bueno, probé y me gustó. Y aquí está, y tiene madera, tiene madera Antonio. Sí, 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 el año pasado quedó campeona de España en Granoller... ...y dio toda una exhibición de cómo se lanza la bolita esa... ...además ella era muy buena corredora también... ...lo que pasa es que es la cualidad que tenemos nosotros en nuestro club... ...que los cogemos chiquititos... ...vamos viendo las posibilidades que tienen en cada deporte... ...en cada modalidad de lo que es el aletismo... ...y le proponemos que lancen por ejemplo... ...y ella pues es una buena lanzadora. Bueno, el año pasado cuatro medallas conseguisteis en el club... ...Jorge, ¿y tú tienes 14? 14. ¿Y lanzas ya hasta...? 4 kilos. 4 kilos, ¿y empezaste hace poquito también? Hace, sí, a los 9 años. Oye, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hay que coger? Yo no tengo ni idea. Yo lo que veo en la tele, ¿me enseñáis alguno? A ver... Sí, enséñese a lo que tú. A ver, a ver, enséñame Jorge, a ver... ...cómo hay que coger para lanzar... ...yo no lo voy a intentar, tranquilos todos los compañeros... ...pero cómo habría... ...tú, hazlo tú, hazlo tú y me explicas. Por la mano izquierda y por la derecha arriba. ¿Así? Sí. ¿Qué es? ¿No tiene ciencia? Bueno, tendrá su técnica, claro. Sí, lo que pasa es que va el maestro, como dicen por allí. A ver. Mira, el martillo normalmente se coloca detrás, se agarra con la falange... ...se mete la mano debajo y entonces se voltea. Luego ya lo que se hace es voltearlo. Se voltea, se voltea... O sea, tenemos que estar espectacular. Voltea y luego ya, pues entras en el primer giro y tienes que hacer movimiento de talón, puntera... ...talón. Es muy fácil, si quieres intentarlo... Venga, lo voy a intentar. Mira, bueno, mira, aquella es la bola que lanza a cien fuegos, si quieres te dejo esta... Uy, uy. ...porque con esta, con esta lanza el mozo, pues casi 77 metros. Uy, pero esto son 7 kilos y pico entonces, ¿no? 7 kilos 260, sí. Claro, porque él es plus marquista, además. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, esto hay que ponerlo así. Sí, 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 sí. Cuidado. A ver, no, yo lo voy a lanzar, tranquilo. Así, así. Sí, 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 la coges ahí, correcto. Así. Y luego tienes que hacer unos movimientos de volteo. Y luego ya... ...que es para que coja fuerza la bola. Esto lo soltaría, pero tendría que empezar así. Sí, y entraría, flexionaría, entraría. Con el talón puntera y apoya. Así. Uy, tiene clase. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Fichada. Eso que voy con tacones, chicos, ¿eh? Sí, sí. Cualquier día voy allí a ver la competencia. Bueno, desde luego... Mira, a ver, para eso tenemos el de iniciación, que esto es un martillo más ligerito, que con eso es con lo que aprenden los chavales. Con esto sí puedo voltear, claro. Bueno, yo aún así creo que harían todos los compañeros así. Si quieres probarlo... Y se agacharía. No, es fácil, es fácil. Venga, lo voy a intentar. Sí, sí, espera que me ponga yo aquí. No lo voy a soltar, me está diciendo el realizador. Sí. No lo suelte y Antonio se va a tres metros. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, a ver, esto sería así, ¿no? Sí, sí. Cogería así y tendría que hacer así. Correcto, sí, sí. Así. Muy bien. Así y luego ya llega el momento que giras el cuerpo, así y tira. Y tira. Sí, sí. Venga, a ver a quién se lo tiene. Venga, allí, allí. Bueno, yo no sé si bailo más sevillano o lanzo esto. No, la verdad, yo siempre le digo a los chavales que hay que ser muy bailarín para manejar estos artefactos. O sea, que hay que tener mucha soltura porque los lanzamientos son de pie, no de arriba, ni de brazo, ni de fuerza. Prueba de ello es que el cuerpo que tiene es pequeñito, no tiene muchas musculaturas y, sin embargo, hay gente que le saca 20, 30 centímetros mucho más fuerte y lanzan menos que él. O sea, que hay muchas técnicas. Oye, ¿y entrenáis mucho al día, a la semana? Sí. Todos los días. Todos los días. Natalia, ¿todos los días cuánto tiempo? Pues dos horas. Bueno. Pero contando con gimnasio y lanzamiento. Que también tenéis un precalentamiento antes. Sí, sí. Es un poquito sacrificado, Jorge, porque esto supone perder tiempo, a lo mejor, en tu tiempo libre. Sí, pero a mí me gusta y me lo paso bien allí. Antonio, ¿hay que tener alguna condición física especial? Bueno, la condición física, yo creo que hay que ser habilidoso, tener coordinación, agilidad y fuerza. Y el que tiene toda esa pócima, pues probablemente pueda ser un gran lanzador. Pero yo creo que hay que partir de la base, que a los chavales lo que hay es darle ilusión para hacer deporte y que disfruten y convencerlos de que lo mejor es hacer deporte. Que lo de las medallas y eso, si vienen, porque la filosofía mía siempre ha sido esa. Yo siempre he pensado que las medallas, lo último. Lo primero es el trabajo, la entrega, el disfrute y el saber que en la vida hay que hacer cosas y hay que tener una vida disciplinada. Y el deporte es la mejor. Es fundamental. Sí, para mí. Chicos, pues enhorabuena, sobre todo por ese amor al deporte. Enhorabuena, Antonio. Gracias. Porque un padre que lo que quería era encontrar una habilidad, un deporte que le fuese bien a su hija, ha acabado encontrando una cantera de atletas en Montijo, en Extremadura. Sí, además, Ana fue cuarta de España Promesa, que tuvo un pelín de ese medalla. Tuviste buen ojo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que padre e hijo para entrenar es muy complicado. Es muy complicado. Oye, muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Suerte en 2014 ya. Y a vosotros, chicos, también, que consigáis muchas medallas en todos esos campeonatos y que vengáis a enseñárnoslas aquí a por la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Deporte, desde luego, nos dice Antonio, lo importante es hacer deporte y estar en forma. Y el deporte y la alimentación muchas veces tienen que ir de la mano, porque yo no sé qué comerán ellos para lanzar eso, pero seguro que tienen que tener una alimentación equilibrada. Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De alimentos, de nutrición, vamos a hablar hoy. Sí, como todos los lunes. Vamos a hablar, por ejemplo, del café. Sí. Tú tomas mucho café. Pues la verdad es que ahora no tanto, pero reconozco que he sido una adicta al café, sobre todo en mi época de estudiante, que quizás hasta me pasaba, Lola, pero ya no, ya lo tengo controlado. Es que me gusta muchísimo. Ah, mírame, yo soy cafetera. Yo doy los dos, tres cafés al día. Pues vamos a hablar de mitos y verdades sobre el café. ¿El café es bueno o es malo? Bueno, no es ni bueno ni malo. Es también, como hemos dicho otras veces, hay que tomarlo en su justa medida. Sí que tiene como bueno, pues que es una bebida, fíjate tú, si será popular, que se bebe casi, casi después del agua, es lo que más se toma como bebida. Entonces, sí que tiene de bueno, pues que nos aporta esa especie de energía, nos da vitalidad. La cafeína del café hace que nos espabilemos, que afrontemos la jornada, ¿verdad? Desde por la mañana te tomas un café y parece que te entona el cuerpo, te da vitalidad. Y sí que es cierto que eso ocurre, pero no a todas las personas. No todo el mundo es sensible a la cafeína. ¿Qué parece que si no me tomo el café, Luisa? Como que no. No. No puedes arrancar el día con energía. A mí me pasa lo mismo. Pero sí que tenemos que tener en cuenta, Lola, que el café es una bebida que aporta cero calorías. Una taza de café solo nos va a aportar dos calorías. Entonces, no podemos nunca sustituir un buen desayuno por una taza de café. Un café es una bebida que nos va a hidratar, que nos va a aportar sobre todo minerales en poca cantidad, calcio, fósforo, potasio y magnesio en poca cantidad. Pero sí nos va a aportar muchos antioxidantes. Luisa, ¿y es adictivo? ¿El café puede crear adicción? Más que los componentes del café, es el ritual de tomar café. Es lo que hablamos. Asociamos a... Me levanto, necesito un café. Termino de comer, necesito un café. Salgo con las amigas o con los amigos, necesito un café. Pero en realidad no hay ningún estudio científico avalado que nos diga que los componentes del café sean adictivos. Lo que pasa es que nos gusta. A mí me encanta. Yo la verdad es que me pasa eso. Yo un cafetito nada más levantarme, otro después de comer. Y a media tarde, a mí me encanta. Y además el café, siempre y cuando no le añadamos nata, ni leche condensada, ni cosas así, que son las que van a incrementar el valor calórico, podemos decir que es una bebida que no va a afectar para nada nuestra línea, que podemos tomar con toda tranquilidad entre dos y cuatro tazas de café al día y queda lo mismo que sea descafeinado o que sea natural, porque simplemente va a ir en función un poco de la sensibilidad que cada uno tengamos a la cafeína. Luisa, ¿y el café soluble? Porque yo soy mucho también del café soluble, porque no tengo que esperar a hacer la cafetera. ¡Pum! Una cucharadita. ¿Es lo mismo? Pues mira, tiene hasta más ventajas, Lola. ¿Así? Porque en el café soluble sí que tú sabes, si le echas dos cucharaditas a ese café, vas a saber la cantidad total y exacta de antioxidantes que tomas. Pero sin embargo, un café que hacemos de cafetera o de puchero, unas veces lo hacemos más flojo, otras veces lo hacemos más fuerte, entonces no vamos a recibir esa cantidad de antioxidantes, que son muy buenas, porque además previenen de alguna manera el desarrollo de enfermedades degenerativas. Y los estudios del café van ahí en esa línea. Con lo cual, el café soluble no hay ningún problema. Dime. Uy, uy, uy. Es que estaba pensando, has dicho el café de puchero, he dicho, ¡qué rico el café de puchero! ¡Uy, qué rico! Para mirar por la tarde, viendo por la tarde. ¡Uy, qué bueno! Me recuerda a mi abuela cuando éramos pequeñas. Sí, porque la verdad es que ya hemos perdido también un poco la tradición de ser con las máquinas, que es verdad que sale un café buenísimo. Yo soy adicta a las máquinas del café. Me encanta. Si alguien quiere hacerme un regalo, es que soy feliz con una máquina de café. Sí, sí. Pues yo fíjate que no. Que no, pues sí me hace mucha ilusión. Es que me gusta el café aguachirre. Sí. Como dice mi abuela, el café aguachirre. Pues mira, una buena noticia que tenemos que dar es que esas propiedades antioxidantes del café no las pierde aún tomándolo más de cuatro horas después de hecho. Ah, mira. Y aunque lo mezclemos con leche. O sea, esas personas que tienen la costumbre de hacer por la mañana su café de puchero, que no hay ningún problema, porque aunque lo tomen a lo largo del día, va a recibir esos antioxidantes. Bueno, el café lo que está claro es que es base de nuestro desayuno y de nuestra merienda. Entonces, aunque tomemos un café, vamos a aprovechar hoy para hablar de desayunos y meriendas ideales. Sobre todo porque muchas veces tenemos un desconocimiento respecto a qué cantidad de alimentos debemos de tomar de forma correcta en el desayuno. Se han puesto muy de moda estos desayunos americanos, en los que se comen huevos, bacon, se mezclan también cereales, fritos, que no es que sean malos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el desayuno más saludable, bajo mi punto de vista, es el mediterráneo, aquel en el que hay tostadas con aceite de oliva y tomate con jamón. Eso es la base, aparte de que está bueno, bueno. Buenísimo. Es la base de nuestro desayuno. Nos va a permitir mantener energía durante toda la mañana. Y además, es un alimento sano, económico y que se prepara al momento. De bebida, el café, pero con leche. O el cacao, con leche. Porque recordemos que el café por sí mismo y por sí solo no aporta ningún nutriente. Que no nos gusta la leche, pues podemos tomar queso, yogures, fiambres y no nos olvidemos nunca de un zumo de naranja natural o una fruta. O sea, el desayuno ideal puede ser un poquito de hidratos de carbono, la tostada con proteínas, que puede ser jamón, leche, queso o yogur y una fruta. Y una fruta, eso es lo ideal para tener un zumo, un desayuno completo. Que desayunamos muy temprano por la mañana, no tenemos que olvidar nunca que a media mañana hay que hacer una colación, que puede ser una fruta o un yogur, porque nunca debemos dejar que pasen muchas horas desde una comida a otra, porque si no, cuando llegue la comida de mediodía nos vamos a atiborrar y lo que queremos es comer de todo, pero de una forma moderada. ¿Cereales también podemos incorporarlo, sustituir la tostada por cereales? He puesto también los cereales porque son muy del gusto de los niños y también aquellas personas que no les guste la leche o el café en el desayuno o que dicen, es que a mí no me sienta bien, una buena opción es tomar la leche con cereales o incluso hacer un batido que lleve cereales, que lleve yogur y fruta. Entonces con eso también es un desayuno completo, la macedonia con el lácteo y el yogur, es un poco para que veamos que se puede desayunar distintas variedades y siempre va a ser saludable. Y en las meriendas pues más o menos lo mismo, por lo que veo, hidratos de carbono, fruta... Sí, el saludable bocadillo, tenemos que reivindicar el bocadillo, el bocadillo tiene que formar parte y el chocolate, el chocolate negro, que lo pueden tomar nuestros niños sin ningún problema y nosotras también, pero sí que quiero reivindicar pues la merienda saludable del bocadillo de toda la vida, del pan de panadería, puede ir relleno de jamón, de queso, de ciambre, incluso, ¿por qué no?, de la matanza de nuestro pueblo, pero con moderación. Lo que no podemos es comer grandes cantidades, pero es mucho más saludable que toda esta bollería industrial que se ha puesto tan de moda, que eso debemos de dejarlo para momentos ocasionales y debemos de comer... A costar por lo nuestro. Lo nuestro. Pues vamos a dejarle tiempo ahora a la gente que meriende. Sí, yo ahora mismo en cuanto termine el chocolate. Un café, un poquito de chocolate, yo no me recito. Yo tampoco. Qué rico. Bueno, nos vamos a publicidad, nosotros hacemos una pequeña merienda y nada, enseguida volvemos y les contamos más cosas. ¡Mmm, qué rico! Bueno, pues está yendo parte de la biblioteca Taúl. Pueblo, a la cabeza del Güey, con Sara Bravo y con muchos más vecinos que tienen todavía muchas sorpresas para nosotros. Y fíjate, Lola, que vienen vestidos. Y vamos a tener una clase de claquea. Hay una extremeña que está triunfando. Con este baile yo iba a intentar que yo dé unos pasitos. A ver si lo conseguimos. Yo tengo a mi madre enterrada en Cilleros. Y tengo a mi padre enterrado en Teruel. ¿Dónde acabamos la vida? Da igual. Somos de donde queremos ser. Te presento el equipo de Puerta con Puerta. Venga, doyla. Ole, 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 ole. Esto es Puerta con Puerta. A mí lo que más me gusta es la tele de Extremadura. Que es lo más bonito que tengo. A ver, que es una pieza única. Dile que toquen a Gloria. Que todavía queda algo, ¿eh? ¡Bien! Un saludo con Puerta con Puerta. Ahí está. Adiós, Puerta con Puerta. Adiós. Bienvenidos todos a este espacio donde el aburrimiento no es posible porque no le dejamos espacio. Este no es un programa de monólogos. Mi madre era el Billy el niño de la zapatilla. Del pie a la mano 0,8. ¡Chuy, chufaca! No es un programa de chistes. La pistola era como un pueblo. Tú un día te enrolabas con una y al día siguiente lo sabías toda la tierra. Ni de actuaciones musicales. ¡Witchiwá, witchiwá! ¡Witchiwá, witchiwá! Este no es un programa cualquiera. La no es para salir volando. Humor para todos y risas aseguradas. Estreno este jueves a las 12 menos cuarto en Canal Extremadura. Hay que ver cómo es la tele, ¿eh? Canal Extremadura. Cuenta conmigo. ¿Qué tal? Eugenia. ¡Hola! Todas las historias van llenas de satisfacción y de dolor. Es una profesión muy dura. No se preocupe, señora, que yo aprendo rápido. Las mujeres de mi edad hemos sido economistas, médicos, enfermeras. Yo quiero vivir el día a día como estoy ahora. Que no se nos borrara del mapa la autoestima, que es fundamental. Mujeres.son ¡Witchiwá! ¡Adi, si soy una hija! Los miércoles a las 10 y media en Canal Extremadura. Esta semana en Emasi nos convertimos en cazadores de tendencias. Y además os mostraremos dos negocios que suponen una alternativa para el sector alimentario. Os esperamos, como siempre, el domingo aquí, en Canal Extremadura. ¡Hola! ¿De dónde vienes? De un País Bajo. Lo siento, Dr. Mills, no puedo dejarle entrar. Tengo órdenes de visitar esta instalación. Identifíquese. El terrestre dice que le es imposible pensar en la ciencia, si no, se casa conmigo. Oye, papá, ¿todo esto no te parece un poco raro? No irás a salir vestida así, ¿verdad? No, por supuesto. ¡Ahí va! ¿Crees que podré hacerlo? Kim Basinger. ¡Qué Dios mío, señor! Mi novia es una extraterrestre. El sábado 16 de noviembre en Canal Extremadura. ¡Hola, chicos! ¿Sabéis a qué huelo? ¡Wow! ¡Aventura trepidante! ¡Ya lo veréis, eh! Aquí, el sábado que viene. Es vuestro programa favorito. De Canal Extremadura. En Tecula Mércula. Tecula Mércula. Este es el salón de mi casa. Aquí, si ustedes quieren, les invito a hacer un viaje en el tiempo y a ver cada semana en Canal Extremadura juntos la vida a pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! El lunes sigue en directo en Canal Extremadura. Son las 7 y 2 minutos y a esta hora vamos a conectar con nuestra compañera Elia Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Conexión Extremadura a partir de las 7 y media. ¿Con qué temas hoy? Pues hoy lunes tenemos un tema que nos afecta. Podríamos decir que a muchas personas nos ha afectado antes en nuestra vida. Hablamos de la ansiedad, trastornos en el sueño, el estrés, cómo afrontar... Bueno, pues días que, por ejemplo, como es un lunes, se hacen más cuesta arriba. Vamos a hablar de cómo podemos combatirlos, pero de una manera más natural. Plantas medicinales. Hay muchísimos remedios a los que podemos recurrir y, bueno, están en la farmacia esperando a que vayamos a por ellos. Por cierto, les doy ya un dato. Más de la mitad de los extremeños sufre o ha sufrido ansiedad a lo largo de su vida. Y además, esta tarde, vamos a proponerles un viaje hasta la infancia. ¿Recuerdan esos juegos del truco, la soga, los zancos? Bueno, vamos a poder verlos todos gracias a una fiesta que se ha estado celebrando estos días en nuestra región. Además, como pueden ver, han jugado gente muy especial. Luego se los vamos a presentar y vamos a viajar con ellos hasta nuestra infancia. Y no vamos a dejar los juegos porque vamos a hablarles de un juego también, podríamos decir, especial. Se da en la alta cocina y es los trampantojos. No sé si han oído hablar alguna vez de ellos, pero es una técnica de arte pictórica que se traslada a la cocina y lo que consiste es en ponerle trampas a nuestros ojos para hacer disfrutar al paladar. Me han asegurado que esta tarde nos van a intentar a confundir a ustedes y a mí. Así que vamos a ver a qué nos hacen jugar y si podemos aprender un poquito para utilizar estética en nuestros platos. A las siete y media de la tarde vamos a ver estos temas, Lola, y muchísimos más que nos traen nuestros reporteros como todas las tardes aquí a Conexión Extremadura. Oye, qué divertido, trampantojos. Sí. No me lo pierdo, eso de jugar a confundir. Bueno, pues a las siete y media conectamos contigo. Gracias, Elia. Buenas tardes. Será a las siete y media, pero esta noche a las 21 y 55 minutos el emigrante estrena horario, pero sigue igual, sigue emocionándonos. Patricia Martín Grajera, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Grajera, porque nunca decimos el segundo apellido y su madre también tiene derecho. También tiene derecho, que aportó mucho más también. El emigrante, estrenáis. ¿Cuántos programas ya? Pues ya vamos por el programa número 17, es el de esta noche. 17 programas, pero muchas más historias. Sí, muchas historias. Y, bueno, una buena experiencia la que me llevo, la que me estoy llevando, porque conoces a mucha gente, gente que abre las puertas de su casa, gente que te cuenta historias. Hay una cosa curiosa que me llama mucho la atención, es que todos los pueblos donde vamos, bueno, muchos de los pueblos, no todos, me cuentan que cuando les preguntamos un poco cómo ha sido la evolución, cómo eran los pueblos antes, me hablaban de que había muchísima población, muchos niños corriendo por las calles, jugando. Y es una pena, porque esos pueblos, hay algunos que se han quedado con poca gente, no hay apenas niños, y es una pena que eso se esté perdiendo, no, no, que haya que recordarlo solo. Imágenes que han ido cambiando, y en todas las historias siempre el mismo sentimiento, Extremadura siempre en el corazón. Sí, es otra cosa que me llama la atención, y que esta noche vamos a tener con uno de los personajes, de los emigrantes que tenemos, que es Kiko, que lleva Extremadura en el corazón, allá por donde vaya. Si te parece, lo conocemos un poquito. Venga. Adelante, Kiko. En los pueblos lo que allí existían era la zapatería. Entonces, bueno, pues desde bien pequeñito, pues ya está aprendiendo el oficio de zapatero. Entonces, oye, con 17 años, pues dije, hay que emigrar, yo tenía ya aquí familia, era un mundo que se abría, y bueno, pues ahí lo iniciamos. Kiko, que era de Villalba de los Barros, y tuvo que irse. Y me llamó mucho la atención de Kiko, porque fue un hombre muy valiente, un niño más bien, porque con tres años le dijeron que tenía una enfermedad, bueno, que se iba a quedar cojo. Estuvo desde los 10 años hasta los 14 en un hospital de Córdoba, operación tras operación, pero cuando salió, en lugar de decir, me vengo abajo, estoy cojo, dijo, yo no puedo trabajar con mi padre, no puedo trabajar en la agricultura, que era el campo, era en lo que se trabajaba, yo voy a buscar un oficio, y se buscó el oficio de zapatero. Y bueno, como no había trabajo en Extremadura, se fue a Bilbao, y allí se buscó la vida, y como decíamos antes, una persona, que Villalba y Extremadura, allá por donde vaya. Allí lo lleva siempre. Conoceremos la historia de Kiko esta noche, pero también la historia de una mujer. Sí, una mujer, sí. Y si te parece igual que con Kiko, esta Jeva, la conocemos un poquito. ¿Qué hubiera sido en mi vida? Pues no lo sé. Tienes lo que tienes ahora, porque los pasos te han venido, te han traído hasta aquí. Y eso es lo que tienes que pensar. Yo tengo a mi madre enterrada en Cilleros, y tengo a mi padre enterrado en Teruel. ¿Dónde acabamos la vida? Da igual. Somos de donde queremos ser. Somos de donde queremos ser, y ella quiere seguir siendo de Cilleros. Ella es de Cilleros, por sus circunstancias, bueno, se tuvo que ir a Teruel. Ella está muy contenta ahora con la vida que lleva, pero ella, Cilleros, también se acuerda mucho de su pueblo. Cuando puede va, una persona que se quedó sin madre, con tres años, sus abuelos cuidaron de ella. Estaba mucho de menos a sus abuelos cuando se tuvo que ir, pero bueno, la vida le ha sonreído, y ahora está muy contenta allí en Teruel, donde vive también. Imagino que hay un momento, Patricia, todos los emigrantes que entrevistáis, hay un día que marca un antes y un después, el día que dicen adiós a Extremadura. Hombre, sobre todo, o sea, suelen irse con mucha pena, no solo porque dejan a la familia, dejan una historia atrás, se van sin saber lo que les va a deparar el futuro, porque normalmente la gente se va sin trabajo, y a buscarse la vida. Mira, me hizo mucha gracia una historia de una mujer que nos contó, que bueno, que se tuvo que ir a Alemania, y decía, chiquilla, pero si es que yo no sabía hablar alemán, y yo iba al mercado, y yo no sabía si compraba pollo, compraba cordero, y yo nada más que quería volver a mi tierra, pero era lo que había. Era lo que había, bueno, y lo que hay hoy es que ver el emigrante... Esta noche a las 10 menos 5. A las 10 menos 5 de la noche en esta casa, hay historias de extremeños que llevan eso, la Extremadura en el corazón. Muchas gracias. Gracias. Y mucha suerte en ese nuevo horario. Por cierto, ¿tú sabes bailar? ¿O te gusta bailar? Me gusta, pero poquito, ¿eh? Yo delante de las cámaras no. ¿Tú eres más de reggaetón y esas cosas, o de baile clásico? Yo soy más de pachangueo. De pachangueo. Yo también soy de pachangueo, pero ahora me van a meter a mí en un compromiso, porque ahora vamos a bailar claqué. Me he tenido que cambiar de zapato, han visto ustedes, no lo han visto, pero Isma ha corrido, ha corrido, porque Tamara Gudo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me vas a enseñar a dar unos pasitos de claqué? ¿Te animas? Venga, me animo. A ver. Venga, a ver, Tamara, vamos a contar, ella, vamos a sentarnos primero un momentito, que yo vaya haciendo... Ya, te vaya mentalizando. Te vaya mentalizando. Ella es actriz, además estrena, bueno, han estrenado ya Tarzán, Tarzán, exacto. Y el próximo día 16, el domingo en Trujillo. Exacto, eso es. Y luego en Azuaga, el 6 de diciembre. y en Cáceres el 23 de este mes. Ay, no se lo pierdan, porque vamos a regalar entradas. Aprovecho para decir que vamos a regalar entradas de Tarzán, mañana les contaremos cómo pueden ganar una entrada doble, no se lo pierdan. Ella es actriz y también baila. ¿Y baila claqué? Es una pasión mía, lo del claqué. Yo soy amante del claqué, estuve aquí, ¿te acuerdas? Hace tiempo, anunciando unos seminarios, y ya se ha hecho realidad el tener una sala de claqué. Y entonces, bueno, un poco gracias por llamarme y hacer un poco de promo de esta sala, que estoy, vamos, como loca diciéndolo por todos sitios. Y que estamos en la calle Valladolid, estamos aquí en el polígono del Prado. Que debe ser la única academia de claqué que hay en Extremadura. Sí, sí, es la única sala que hay. Y nosotros estamos funcionando, es un espacio para la reunión, para el ensayo, para el fomento de las artes, de las actividades y las disciplinas artísticas. Este espacio lo hemos llamado la NAO de escena, donde yo trabajo con, lo gestionamos al ILOC en escena, y la Parlanchina, que es mi empresa. Entonces gestionamos este espacio, y yo la sala la he montado dentro de la NAO de escena. Y hay que saber bailar, para bailar claqué, o se puede empezar de cero. Se puede empezar de cero, porque es una disciplina que no necesita que haya habido un conocimiento previo de otras disciplinas de la danza. O sea, que se puede empezar desde cero, es súper divertida, porque además estás trabajando, estás tocando con los pies, y me gustaría decir que voy a trabajar, que me siento muy orgullosa de hacerlo, con el método CONTAPTOE, que es el método de mi maestro, que se llama Andrés Herrera, y es una metodología totalmente revolucionaria y nueva, en el que tú vas leyendo una partitura, y entonces como alguien que toca música, tú vas leyendo y vas tocando con los pies. Entonces es súper divertido y muy efectivo. Y para todas las edades, Tamara, con cualquier edad se puede aprender a bailar claqué. Hay niveles, por supuesto, pero bueno, vamos a hacer un grupo de iniciación para adultos, de entrada, que ya estaría yo, claro, sería estupendo. En iniciación, o incluso en menos uno. Que ya verás que la gente se sorprende, y a la gente le para lo que comentas, ¿no? Se puede desde cero, yo no sé hacer nada, claro, se empieza a percutir, y la gente se sorprende, o sea, la gente dice, ostras, que estoy bailando, que estoy bailando, que nos pasa a todos y a todas, con el claqué es como que echa mucho respeto, porque vemos grandes exhibiciones en la tele y en el cine, y es como que no se sabe cómo es, cómo se empieza en los inicios, ¿sabes? Bueno, vamos a ver un poquito, que estará la gente diciendo en casa, ¿cómo es eso de claqué? Venga, yo me animo un poquito, nada, cuatro pasos, y luego ya lo haces tú, que te veamos un poquito. A ver, para empezar, el zapato que yo llevo no es el adecuado. No es el adecuado, pero está, pero bueno, las chicas trabajamos ya con unos pocos, con este que es un poquito más cómodo, ¿sabes? Que es el zapato más de caballero, pero para entrenar y esto está... Entonces, mira, por ejemplo, puedes levantar aquí, solo las puntas, esto vamos a tiempo, ¿no? Y podemos trabajar a contratiempo, que sería aquí. Más rapidito. A ver, a ver. Exacto. Ahí. Muy bien, pues mira, vamos a intentarlo al hacer ocho y ocho. Uy, ocho a tiempo y ocho a contra, ¿vale? Venga. Cuatro, tres, dos y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y contra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nos vamos a tacones. Mira. Uy, ahí ya. Muy bien, eso es. Trabajamos antes solo el tacón, como si quisieras ahí darle al suelo que se te oiga. Y las piernas siempre así, un poquito flexionadas. Exacto, un poquito flexionadas, el peso, ahí liberar un poquito de peso a las rodillas, bien arriba. Y ahora contra, ¿cómo sería contra? Y se hace ejercicio, doy fe que se hace ejercicio. ¿verdad? Esto es. Pues hacemos ocho y ocho, venga, no, 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 Yo ya me planto, yo ya me planto, yo ya me planto y ahora te vamos a ver a ti, venga, a ver. No, nada, más pasos, por ejemplo. Eso, eso, eso. Estos pasos los veríamos durante el curso, ¿eh? Uy, qué guay. Yo qué sé, y por ejemplo, bonito. Y eso se aprende, en un curso podemos llegar a hacer eso. Bueno, bueno, a ver. Vamos a hacer un curso de iniciación, pero por ejemplo, esto ya un poquito más avanzado, depende del nivel, entonces vamos, qué envidia, cada persona va teniendo su nivel, y vamos a entrar abajo. Mira, yo estoy cansada solo de verte. Exagerada. ¡Ay! Pero bueno, ¿cuánto tiempo, para aprender a hacer lo que tú has hecho ahora, cuánto tiempo? ¿En un par de añitos podríamos? Sí, bueno, yo creo que también es un poco el tiempo que cada uno invierta, y cada una invierta en la disciplina, ¿sabes? Y también, si haces una vez al mes, es imposible, pero una persona que de repente ame esto, y se tiene tres años trabajando, puede coger un nivel que te mueres. Y es un ejercicio estupendo, porque se trabajan los... Porque es cardio, también. Las piernas, es cardio, se trabajan las piernas, postura, el pecho. Sí, y es muy divertido, ¿sabes? Que realmente, como que te vas picando, ¿sabes? Yo de verdad que es que no puedo hablar... Es tu pasión. Claro, claro, a mí yo creo que de las disciplinas que más mejor me siento, como es muy aquí, muy de percusión, es una pasada, y trabajamos mucho con el jazz, ¿sabes? Que le dijeron al claqué, le llamaban la danza del jazz, en los años 20, y es, no sé, que tiene un encanto, aunque luego, bueno, siguió los años 50 con Jane Kelly, que le empezó a dar este rollo más de ballet clásico, que él tenía más, 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 más formación en clásico. Bueno, pues quien quiera dar clases, décla, que llegar a bailar como baila ella, ya puede hacerlo en Mérida, en el polígono de Prado. a las 8. Bueno, y si no ponen en internet, Amar Agudo, que sale su teléfono, su edición y todo. www.laparlanchina.com. Pues eso, laparlanchina.com, que tiene otros muchos más proyectos. Amar Agudo, gracias por estar con nosotros, y hablaremos de ti mañana y pasado, que ya saben, regalamos entradas para Tarzan, mañana se lo contamos. Y ahora nos vamos con Sara Bravo, que está en cabeza del buey. Sara, todavía no he conseguido aprenderme el gentilicio. A ver, recuérdamelo. Que va, que va, que va. No, ¿Cómo era? Capu... A ver, a ver, ¿cómo es? Caputbulense o algo así, ¿no? Bueno, después lo vamos a, después vamos a descubrir. Caputbovense, es que me lo están chivando, Caputbovense. Uy, es que es difícil. Caputbovense. Vecinos de cabeza del buey. Vecinos de cabeza del buey, mucho más fácil, pero también hay que decir el gentilicio. Después vamos a recordarle, pero yo quiero que veáis ahora todas estas niñas, son de esta escuela, de la Universidad Popular, y yo sigo aquí con Pablo, que bueno, podemos decir que ahora es la representación de las más pequeñas. Sí, de las más pequeñitas, hacen un poquito de fusión flamenco, y bueno, pues son, no son las más pequeñas del todo, pero bueno, dentro de ellas sí. ¿Cuánto tiempo llevan ensayando? Porque yo veo que te miras de rojillo como diciendo... ya te digo, lo que han iniciado del curso, simplemente llevan prácticamente 15 días, ensayando este trocito, o sea que tampoco llevan mucho, y lo ensayan una vez a la semana, o sea que tampoco nos da tiempo a hacer mucho más, ¿me entiendes? Veo por aquí, por cabeza del buey, mucho flamenco, mucha sevillana, mucho andaluz. Sí, sí, la verdad que sí, estamos cerquita de ello. Fíjate, Lola, estamos a 8 kilómetros de lo que es el entorno de Córdoba, además, básicamente está separado por el río Juján. Exactamente, exactamente, muy cerquita. Pero hombre, somos extremeños, Por supuesto, eso ante todo. Las raíces de todas formas son españolas, no andaluzas. La Andalucía, bueno, eso es lo que predomina el flamenco, pero España es flamenca. Además, ¿sabes lo que me ha pasado a mí muchas veces, Pablo? Cuando he ido por Andalucía, al hablar me han dicho, tú eres de Córdoba, y digo, no, no, de Extremadura. Exacto, nos confunden mucho, de hecho, cuando yo voy por el norte a bailar y todo lo demás, y bueno, me llaman andaluz, digo, no, no, perdona, yo soy extremeño. Extremeño, aunque estemos al ladito, porque a los de Córdoba no le dicen que son extremeños. por supuesto que no, se les nota. Se les nota, se les nota. Mira, mira cómo están ahí. ¿Están bailando el qué? Bueno, están bailando un poquito de tango, fusión, es de Manolo Carrosca, la música, y bueno, pues, ahí están en ellos. Nos han hecho una pequeña demostración, mira toda esta gente, hola, hola, gente, hola. Míralo, hola, que sigue este centro cultural de aquí, de Cabeza del Buey, lleno de vecinos, que ahora los conoceremos. Los tienes entregaditos. Madre mía, todavía no hemos hablado con ellos, pero ahora cuando hablemos con ellos, todos los que nos tienen que contar. Pero yo creo que hay que ponerle también un toque, de ese villanita a la tarde también, porque en este... Ay, que me anime. Me animo contigo a bailarla. Venga. Venga, vamos ahí, al medio, vamos. A ver, cómo nos sale. Ole. Ole. Mira cómo baila nuestra Sara. Con el micro que es complicado, ¿eh? Con el micro, pero bueno. Ole. Como no, aquí estamos un poquito. ¡Ole! Mira qué bien va la baila nuestra Sara. La primera, la primera. Para que luego diga que ella se lo pasa mal, que el trabajo de reportera es duro. Ella está encantada cada día en una fiesta distinta. Ole. Ahora sí que sí, gracias. Baila estupendamente bien. Muchas gracias. Oye, y te voy a decir una cosa, un hombre que baila bien, baila mejor que una mujer. Siempre. Siempre. Muchas gracias, guapetona, la habéis hecho estupendamente bien. Y yo ahora, fíjate, Lola, ya que estamos en un escenario, quiero enseñar a todo el mundo, bueno, pues lo que hay entre bambalinas, por ahí, fíjate, por aquí entran y salen, está lo que es por detrás, todo lo que se cuece detrás de un escenario. Por aquí bajamos, a ver si Javier, no se nos cae. Javier, bien, ¿no? Va estupendo. Y ahora sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, buenas tardes. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, muy bien. A ver la gente de Cabeza del Buey, ¿qué tiene que decirnos? Pues nada, que te vamos a decir que esto es maravilloso. Maravilloso. Estamos pasando un rato fenomenal. Ay, muchísimas gracias. Pues sabes que le digo yo, que Cabeza del Buey sí que es maravilloso. Muy bien. Señora, ¿qué traen ese? Que parece que viene al cine, que trae las palomitas la señora. Es la ropa de mi nieta. Pero yo veo ahí palomitas. Ah, también, también. Esto es como un cine hoy, ¿eh? Esto es. Aquí venimos a divertirnos siempre, ¿sabes? Venimos a los teatros, a todas las cosas. Y hoy aquí a ser protagonista del programa. Hombre, claro que sí. Claro que sí, fíjate que bien eso está empezando. A ver si os vais a dormir. No, que la veo ahí muy bien sentadita. Para nada, nosotros tenemos mucha marcha. Tened en cuenta que este cine es muy cómodo, ¿eh? La verdad es que sí. Y yo a la gente no la suelo tener sentada, pero vosotros hoy vais a estar sentados. Y venimos por aquí, mira a la señora de rosa. ¿Qué ha pasado? Te voy a contar. Antes de empezar, yo he dicho, voy a venir por aquí, yo pregunto a quien yo quiera. Y digo, así que quien esté en la esquina y no quiera que le pregunte, se va. Y esta señora se ha trasladado ahí. Y yo le he dicho, ¿qué te crees? Que yo no puedo pasar. Y ahora cuando he llegado, se estaba poniendo para el final. De eso nada. ¿Cómo se llama? María del Carmen. María del Carmen. Hombre bonito, ¿verdad? Precioso. Vaya. ¿Qué le daba miedo yo? No, miedo no. Tú no, es tú. Esto es el micro. Porque como no sabe lo que vas a preguntar, no sé si voy a poder responder. Y usted, mira, ¿cómo se vive aquí en Cabeza del Buey? Uy, de encanto. Fíjate que yo no soy de aquí y aquí llevo ya 40 años. ¿Y de dónde es usted? Sevilla. ¿De Sevilla? Yo estuve 5 años. Me encanta Sevilla. Pues allí estuve yo y nací allí. Te voy a decir una cosa. Me encanta el arte de los sevillanos. Me encanta Sevilla. Pero como el de Extremadura. Oye. Y que sí. Respetando mi tierra. Por supuesto. Pero sí, vale. Por supuesto, dime Lola. Que yo quiero mucho Sevilla también. Estoy contigo. Pero que la señora tiene el acento todavía. Poquito de acento. De Sevilla, de Sevilla. Sí, sí, no lo he perdido. Sí, sí, no tiene acento sevillano. Sí, no lo he perdido. ¿Y cuánto tiempo hace que vive aquí? Yo de 40 años. 40 años. Para que veas, Lola, que aunque nos vengamos del sitio donde nacimos, siempre mantenemos. Una hija adoptiva, pero de categoría. Una hija adoptiva de categoría. ¿Y cómo la acogieron los de Cabeza del Buey? Eso digo yo, como me lloraron. A ver, a ver, a ver si esta señora que no es de aquí también sabe el gentilicio. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los vecinos de Cabeza del Buey? Capo Bubenses. Muy bien. Lo he dicho muy rápido y yo también lo diría así. No, 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 no. Yo digo, Capo Bubenses. Y a que parece que lo he dicho bien. Más despacito. Capo Bubenses. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahí, le voy a dar un aprobado. Es difícil, ¿eh? Raspado, raspado. Raspahillo. Sí, sí, un aprobado a Raspahillo. Pero, oye, que muchísimas gracias por su simpatía. Aunque haya oído de mí, sabes que yo, si la montaña no va a Mahoma, la Mahoma va a la montaña. No me voy a más asiento, si no me voy a pasar. No, capaz de que se hubiera tirado encima de ustedes, todas ustedes, así, en plancha. Imagínate. Gracias, corazón. Bueno, seguimos por aquí porque tenemos que seguir conociendo gente, historias, tradiciones, caballero, muy buenas tardes. Hola, guapa. Buenas tardes. Qué bien está aquí, preparado y sentadito. Estoy en mi casa, hija. En su casa, ¿verdad? Que es la tuya. Ay, muchísimas gracias. Hombre, por supuesto que sí. Seréis siempre bienvenidos aquí. Y nosotros encantados de venir cada vez que vosotros nos lo pidáis. Muy bien, guapa. Que quiero decir que antes, cuando yo he dicho, quien esté en la esquina y no quiere hablar, que se retire. Usted ha dicho, a mí me da igual. No, me da igual. Usted habla, a este no le importa hablar. Estoy vacunado. ¿Vacunado ya? Totalmente. Mira, me parece muy bien. Es su señora. Ella no quiere hablar, dice que no quiere hablar. No, que va. Y está ahí hablando. Ha metido caña, ha metido caña. Sí, al final, esto le gusta a la gente. El famoseo este nos va. El famoseo. Imagínese mañana, cuando vaya usted a comprar, claro, cuando vaya usted a comprar, ¿cómo se llama? Yo, Maribel. Maribel, cuando vaya a comprar, le diga a la vecina, Maribel, que te vi ayer en la tele. En la tele, pues hemos salido en la tele. Ah, sí. En la caña directo. Pero aquí en Canal de Extremadura mucho mejor donde va a parar, ¿verdad? Esto es imponerse. Cuando vayan por la... Porque esto suele pasar, cuando vayan por ahí, pues a otras ciudades, a otros pueblos, dirán, esta señora me suena y tendréis que decir, porque salimos en la tele. Ahí está. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Nada, guapa. Y fíjate, aquí no podíamos irnos sin ver las manualidades de la Asociación de Mujeres y la Asociación de Viudas que me han dicho que tenéis una marcha. ¿Dónde estuviste tú allá? Oye, ¿Le la vi en la cabeza? Fíjate cómo tiene la voz y qué estuvo haciendo allí. De excursión. De excursión a Jaén. A Jaén. ¿Cantó mucho? Mira cómo estoy de ronca, no voy a cantar. ¿Y qué cantó? Por ser viziana y de todo lo que me vino. Olé, olé. A ver, ¿y cómo canta? No, de eso nada. De eso nada. Que yo cantara yo en el autobús no quiere decir que cante hoy. Bueno, la Asociación de Mujeres que tengo que decir que a mí esta parejita me encanta. Me encanta la parejita de la Guardia Civil de Fofucha. ¡Ay, qué graciosos! ¡Ay, qué graciosos! ¿Cómo no va a ser? ¡Ay, qué graciosos! Que es mi marido y mi hijo. ¿Su marido y su hijo son? No, 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 que son, que son ellos. Eso lo hemos hecho en la universidad. Sí, pero que su marido y su hijo son? Guardia Civiles. Guardia Civiles. Funcionarios. Ah, funcionarios. Ya está, ya está. Pues los míos también son funcionarios. Sí son, por eso me han hecho especial interés. Claro que sí. Y bueno, no, no, mi hijo no. Ya, ya, no, mi hijo no. Claro, a ver si va a pensar la gente que mi hijo es Guardia Civil, imagínate. No, no, que casi no cabe, no cabe, no, no. Y bueno, a ver, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Contadme un poquito. ¿Qué hacéis? La ganchillo, esto, esto, vainica, punto abierto, esto. Randas, he escuchado por ahí, ¿qué es la randa? Randas, bueno, punto abierto. Punto abierto. Sí, y luego aquellos puntos de cruz, el pulará con punto de cruz también y la vainica. Todo para no aburrirse, para pasárselo bien y para aprender cosas. A bolillo también ese. Ay, los bolillos, señor, si todas las tareas tenemos bolillos. Una persona que no sepa hacer bolillos, ve todas las tardes, por la tarde y al final termina sabiendo hacer. Haciendo bolillos, pintura también. Ahora tú, ahora tú. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, qué nombre tan bonito, dame un besito. Carlos, fíjate, la asociación de mujeres que son independientes de mujeres y de viudas, pero hoy se han unido para enseñarnos todo lo que saben hacer, ¿verdad? Hay mucho más, pero lo que pasa es que no coge. No coge. Pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Un día vamos a venir aquí para ver en completo lo que hacen. Manualidades de la Universidad Popular también hacemos unas cosas muy bonitas. Vendremos a la Universidad Popular para estar con todas ustedes, ¿vale? Vale, vale. Oye, ¿sabes lo que me han dicho a mí aquí? ¿Qué me han podido decir? Mira cómo se ríen la de Jaén, no te rías, que hayas de reír y te llevaba demasiado por ahí de fiesta. Muy atractiva, que eres muy... Sí, sí, pero además me han dicho aquí que tenéis una banda de música. Vale, un imperio. Un imperio, ¿por qué digo eso? porque voy a venir por aquí. No la está banda, yo les tengo especialmente cariño, porque en mi pueblo, en la fiesta, siempre me despiertan por la mañana. Son las que vienen a mi localidad y fíjate, es la banda sonora de Piratas del Caribe, porque a esta banda no se les pone nada por delante. Es Francisco y su banda. Tan pronto tocan marchas de Semana Santa como militares, como te pueden tocar una música moderna como el house, como el jazz, o bandas sonoras como las que estamos escuchando de la película como era Piratas del Caribe. ¿Cómo suena? Estupendamente, maravilloso, maravilloso. Y fíjate, Lola, todas las localidades que quieran amenar, bueno, pues amenizar, perdona, sus fiestas, de contratar los puestos de plaza a donde haga falta para llevar espectáculo, música y calidad. Nosotros nos marchamos mañana donde vamos a Talavera La Real con un montón de historias. Vamos a enseñar los carnavales, los vamos a vestir y además también vamos a hacer deporte y a comer una buena merienda. Y todo con los vecinos de allí. Nos quedamos aquí en Cabeza del Buey con toda esta gente. Y con mucha marcha, Sara. Bueno, ahí la dejamos a ella disfrutando con los caput bubenses o bobenses, que es dificilísimo en definitiva a los vecinos de Cabeza del Buey. Hoy lo hemos pasado tan grande con ellos. Mañana estaremos en Talavera La Real, pero sobre todo queremos estar con todos ustedes en Por la Tarde a las cinco y media. No nos fallen. Gracias por habernos acompañado y sean felices. ¡Gracias! Canal Extremadura Cuenta conmigo. Oiga, el barato, el hombre del barato ha llegado. Entre puestos y tenderetes. Agua, Coca-Cola, alifantanarán, alifantanimón. Una forma diferente de conocer Extremadura. Todo esto de la vera es de la ventaja del mercadillo. Mercadillos. Esto me gusta, me lo puedo probar, ¿verdad? Los miércoles a las diez menos cinco. ¡Ok! La actualidad parlamentaria de nuestra región cada sábado en Canal Extremadura.